Bueno, gracias a todos, me emociona que estén todos presentes, que después de la charla de ayer, haya más gente todavía, puede ser una leoría interesante, que no se aburrieron después del intento de... No te tenemos miedo. No, no, no es mi función esa, hay otros que lo provocan, los miedos que portamos nosotros. Bien, hoy me gustaría que tratáramos de aplicar un poco algunas ideas que vimos ayer. La primera es esta idea de dejar de pensar lo estratégico como puro producto de lo militar y de la guerra. Poder pensarlo más en su relación a la gestión de las diferentes catástrofes, como lo explicamos en lo anterior, tanto de la catástrofe del orden de la natura, de la naturaleza, como de la cultura, su relación con... Y aplicar esto a la idea de cómo pensar esa supervivencia de los colectivos, pensarla en términos de actores concretos en el ámbito de lo latinoamericano y pensarla también a nivel de las representaciones, de la amenaza y de la gestión de esa amenaza. Primero que me parece importante entender qué pasó con el fin en el 89, con la caída del muro, el proceso que va entre el 89 y el 91, la desarticulación de ese modelo, de esa forma moderna de pensar lo político que había caracterizado durante dos siglos, o por lo menos había sido hegemónica desde la Revolución Francesa, que había tenido un punto álgido con la Revolución Soviética en el 17, y que se había expresado en una multiplicidad de revoluciones nacionales en las periferias, que de alguna forma u otra seguían expresando lo político, la relación entre lo político y lo militar como constitutivo de la vida social. No vamos a entrar a pensar ni Fukuyama, Huntington, que son los dos primeros grandes debates desde el punto de vista, hay otro como Brzezinski, pero los dos primeros que han marcado fueron el famoso fin de la historia, la idea de que la racionalidad de la democracia liberal y la economía de mercado era única e imposible de cuestionar, y la otra, la de famoso choque de civilizaciones, que puede ser mucho más interesante para pensar la conflictividad del siglo XXI. Hay otros discursos que han acompañado, pero fundamentalmente los que permitían pensar una nueva construcción de un sistema internacional que ya no era el del orden bipolar, que primero va a fundamentarse en un orden o una hegemonía americana, la del nuevo orden de Bush, para entrar luego en un desorden. Nosotros vamos a jugar con la idea, yo prefiero hacer referencia al desorden global, que tiene que ver con una cantidad considerable de nuevos actores con valor estratégico que participan. Y es interesante ver, porque hacía mucho tiempo que no había un desorden en el sistema. El último periodo de desorden, anterior al de la paz de Wefalia, había sido el que acompañó la caída del imperio napoleónico, después del siglo XIX hasta el 2001, podríamos decir, que ha habido diferentes órdenes. Y ese nuevo ordenamiento del sistema internacional, que tiene consecuencias directas en la forma de articulación de los estados nacionales, también llevó aparejados debates, debates teóricos sobre cómo garantizar la seguridad. La primera idea es que la seguridad dejaba de estar ligada o dejaba de estar vinculada con la cuestión de la guerra, sobre todo la guerra interestatal. Esa forma que había sido hegemónica, habíamos dicho que la guerra se caracterizaba en la modernidad por ser una cuestión de estados, con la definición de Rousseau. La guerra dejaba de ser esa guerra estatal para ver una aparición de actores de orden privado que van a participar tanto de los dólares de la oferta y de la demanda de la seguridad. Entonces hay una discusión, esta discusión sobre el modelo tradicional estructurado sobre la teoría realista de las relaciones internacionales, su diferente forma, yo no voy a entrar acá a diferenciar la realidad. El realismo duro de Morgenthau a las formas de neorealismo se utilizan en todo. Vamos a ver que en la posguerra fría se utiliza el prefijo neo y pos respondiendo a que como no sabemos qué decir, utilizamos el prefijo para hablar de algo. Se utilizan el neo en neorealismo. Hay una infinidad de formas que intentan pensar, más allá de qué son las características del realismo, la introducción de la cuestión estructural del sistema en Walsh podría marcar una diferencia, pero me parece que no vale la pena entrar en eso. Sí vale la pena entrar a pensar que toda la idea de pensar el conflicto, pensar la alta política, como se llama en este debate, ligada a la violencia, que ya estaba en los 70, en los 80 con el discurso de los interdependentistas que intentaban cuestionar o socavar la base del realismo clásico, toman nuevos caminos, nuevas formas, aparecen nuevos actores y esos nuevos actores como las mujeres y las problemáticas de género también tienen repercusión de cómo pensar la cuestión de la seguridad. Un ejemplo casi a los límites es la idea de querer pensar la problemática del sistema internacional y la violencia desde el género y de la cuestión de las mujeres. Las teorías feministas de la seguridad internacional, como se las suele ya denominar, que son profundamente cuestionadas, porque tienen que ver también con cuál es el estatus de la mujer, por lo menos en términos teóricos como actor protagónico, lo que no implica de entender que en la forma y los diferentes modelos de conflictos que aparecen a partir del 89, las mujeres son actores protagónicos. La mujer se convierte en un actor, se convierte en un actor de formas múltiples, de que su rol protagónico en poder desarrollar la paz, todos los trabajos de las Naciones Unidas que giran en torno de llevar adelante el proceso de pacificación a partir del rol que juegan las mujeres, hasta el hecho de convertirse en botín de guerra, es decir, la violación como práctica sistemática que aparece o se reinstala, porque es una vieja práctica estratégica, se reinstala en los Balcanes en los 90, muestra que hay un protagonismo. Bueno, ese protagonismo es de la mujer en las cuestiones, las problemáticas de la violencia, me parece que no va de la mano de una teorización, de la posibilidad de realmente querer teorizar o construir una teoría de las relaciones internacionales ligadas al conflicto a partir de las problemáticas de género o del feminismo. Me parece que hay una diferencia a tener en cuenta. Hay todo un debate general y aparece en este debate la idea de salir del modelo moderno de seguridad que había estado centrado sobre el Estado fundamentalmente. Es decir, el modelo de seguridad estatal abarca todo amplio espectro ideológico. La seguridad del Estado es tanto de las dictaduras militares del cono sur como de la política americana en el contexto de la guerra fría, como del modelo soviético. Es decir, la protección pasa por proteger el Estado, un Estado amenazado. Es decir, desplazar el Estado como objeto de protección hacia las sociedades. Y finalmente aparece lo que se va a llamar la seguridad humana. La idea de desplazar, no ver ya al Estado como un objeto a proteger, sino como un responsable de las prácticas de violencia. Es decir, es interesante porque hay también un corrimiento en los debates teóricos. Se sale de unas relaciones internacionales y una ciencia política en tanto ciencia social profundamente anglosajona. Es una ciencia anglosajona. Poco importa, acá no vamos a entrar en el debate si es una parte de la ciencia política o no. Es un largo debate de orden epistemológico. Pero es una ciencia profundamente anglosajona constituida luego de la Primera Guerra Mundial. Y este debate se corre de los Estados Unidos, que había hegemonizado, justamente por la importancia de la política y de lo militar en su expansión y en constitución en gran potencia hegemónica, los debates militares. Y se corre hacia países como Canadá o los países nórdicos, que intentan pregoner y acompañar sus prácticas internacionales ligadas a las ONG con una nueva fundamentación teórica de cómo concebir el sistema internacional. Bueno, y toda una serie de debates, una nueva forma de intentar pensarlo, en la cual la cuestión de la amenaza tradicional de tipo estatal y el conflicto interestatal es visto como un arcaísmo. Un arcaísmo en el sentido etimológico del término de origen-comienzo. Origen-comienzo de un mundo. Es decir, de un mundo teórico. Se había constituido en base a la modernidad de esas teorías de las relaciones internacionales a partir de la figura del Estado. En este contexto, como se desplaza la idea de la amenaza, de una amenaza estatal, se reintroduce en nueva forma de nacida y aparece algo que, largamente divulgado, banalizado, que todos conocemos, que son lo que se conocen como las nuevas amenazas. Antes de entrar a discutir esto de las nuevas amenazas, me parece interesante ver cuál es un poco el rol de estos debates en América Latina. América Latina ha sido marginal en los debates estratégicos. América Latina jugó un rol subalterno, dado también de su inserción en el sistema internacional. Subalterna siempre se caracterizó por estar, salvo algunas participaciones puntuales de Colombia y de Brasil en los conflictos de Corea o la Segunda Guerra Mundial, América Latina no participa. Lo que no implica decir que los conflictos internacionales han tenido consecuencias y repercusión en América Latina, pero no hay una participación activa. La distancia física y la ausencia de intereses directos en los conflictos nacionales ha hecho que América Latina se mantenga al margen. Lo que no implica que las potencias hegemónicas hayan participado plenamente de la vida política nacional e internacional de América Latina. Es una salvedad que creo que hay que hacer. Y esa participación de América Latina en los debates internacionales se refleja en la producción teórica. Yo particularmente creo que América Latina aporta dos teorías, por llamarla de alguna forma, al debate internacional estratégico de seguridad del siglo XX. La primera y la más conocida es la teoría del foco, el foquismo guevarista. Me parece como que es tal vez uno de los aportes de América Latina al debate internacional. Y la otra es la teoría del centro-periferia de la Cepal de Perevich. Me parece que son los dos grandes aportes de América Latina, que no son aportes menores. Es decir, la poca relevancia de América Latina no implica que los aportes no sean menores. Si nosotros intentamos ver estos sistemas internacionales que explotan, es decir, lo interesante es que el modelo binario sobre el cual se había construido históricamente las representaciones modernas, explota. Desarrollo, subdesarrollo, primer mundo, tercer mundo, burguesía, proletariado. Busquen los sistemas binarios de interpretación que quieran, explotan. Para explicar el sistema internacional y las relaciones sociales que se construyen desde el 91. Creo que hay uno solo que todavía resiste, que es la relación centro-periferia. Tal vez los centros y las periferias deben ser definidas de otra forma. Las formas en las cuales los diferentes centros tratan sus periferias es diferente. Pero me parece que todavía de los grandes modelos dicotómicos que articularon el pensamiento contemporáneo, me parece que es el que se presta todavía más para seguir siendo utilizado. Es un debate que yo les dejo, que me parece que podría ser interesante. En ese barco de desarticulación de teorías, América Latina también se encuentra con una realidad concreta. Se encuentra que hay una emergencia de amenazas de otro tipo, que poco tienen que ver con lo que habían sido históricamente las dos amenazas centrales del sistema de representación o de percepción de la amenaza, tanto de las fuerzas armadas como de los gobiernos civiles en América Latina. El primero tiene que ver con la desarticulación de la lógica de la vecindad. La idea del conflicto territorial que había caracterizado, algo habíamos adelantado ayer, cuando le planteamos esa particularidad de América Latina. Muchos conflictos territoriales, muchos conflictos de soberanía, pocas guerras interestatales. Entonces, esa gran particularidad de América Latina, me parece que tiene una pista que me parecería interesante explotar, tiene que ver con el propio funcionamiento institucional que desarrolló rápidamente América Latina. La impresión que yo tengo es que el uso permanente del conflicto de soberanía territorial responde más a una lógica interna, interestatal, que a una verdadera dimensión de un conflicto en sí. La idea, por traducirlo, sería, utilizo el conflicto externo, esta idea de tácito, el enemigo externo, el lazón mayor de la paz interna, el líder mayor de la concordia, para canalizar los conflictos al interior de las sociedades. Malvinas es un ejemplo, podría ser el caso de Belice. Hay una multiplicidad de ejemplos en toda América Latina. Sabiendo, en una relación costo-beneficio, de parte de los estados latinoamericanos, que la posibilidad real de llegar a un conflicto es extremadamente baja. Lo que me parece interesante plantear es que hay una lógica del conflicto, una racionalidad del conflicto, por lo cual los estados latinoamericanos recurren a, digamos, a montar la idea de un enemigo externo, una conflictividad con otro, para canalizar conflictos internos y problemas al interior, o de diferente escala, sabiendo que no vamos a llegar a nada. Es decir, es como que dos chicos se pelean porque saben que hay alguien que los va a separar, el director de la escuela. Es decir, esto me parece que es muy interesante porque permite montar, subir en la apuesta, la movilización de soldados a la frontera, políticas de armamento, sabiendo que las particularidades del sistema latinoamericano, donde las similitudes son mayores que las diferencias, donde hay un sistema institucional muy fuerte, no solamente a nivel de la OEA, sino también de las relaciones de vecindad, impiden que se llegue a un conflicto. Si nosotros tomamos ejemplos que van desde los conflictos entre Perú y Chile, entre Bolivia y Chile, entre Argentina y Chile, me parece que es muy interesante ver estas prácticas que se dan casi de forma permanente. Recurrimos al conflicto territorial para reafirmar un problema frente a un problema de interior de la sociedad, sabiendo que no vamos a llegar a la guerra. Entonces, eso sería una explicación interesante para ver, y me parece que es más interesante que otras pistas como que es la incidencia del hegemón. Hay otras explicaciones que dicen que el bajo nivel de conflictividad en América Latina tiene que ver con la intervención directa de los Estados Unidos en destrabar los conflictos de vecindad. Yo no creo que haya una explicación única o monocausal, pero me parece que la idea de pensar, la idea de este recurso de las élites latinoamericanas a sobreactuar en función de las problemáticas internas, es una pista interesante para poder pensar esta particularidad que realmente es única. que de América Latina, cuantitativamente, es decir, la mayoría de los Estados latinoamericanos han tenido conflictos de vecindad desde la formación del Estado postcolonial. Es real también que las formas de construcción de soberanía territorial en América Latina, en un principio tendrían que haber generado poca conflictividad. Es decir, el iutis posidietis iuris, que era el principio, poseerás lo que poseías, que había transmitido desde la colonia a los Estados nacionales, debía haber generado mecanismos bajos. La realidad es que al haberse producido en terrenos donde no había una ocupación real del Estado, es decir, que acá nos permitiría entrar sobre una cuestión actual, que es la cuestión de la Patagonia, la relación de los mapuches, la especulación sobre si los mapuches, los tehuelches, esta idea tan descabellada de querer pensar hoy, es decir, bueno, los mapuches son chilenos, frente a la idea de, bueno, que los tehuelches son argentinos, que responde a una lógica inexistente. Tienen que ver con esta idea, es decir, una cartografía difusa, medios tecnológicos primitivos, impidieron zonas pocamente pobladas. La misma lógica de estructuración del espacio en América Latina, con enclaves sobre las costas, ligados a las burguesías exportadoras, hacía que el interior del continente aparecía casi como espacio vacío, donde no había una capacidad de imperium real por parte de los Estados nacionales, llevaba que finalmente esto que aparecía como una lógica fácil de resolución de conflictos tras los estados postcoloniales, se convirtió en una forma permanente de problemas. Todos los estados latinoamericanos han tenido conflictos. El único que ha resuelto rápidamente sus conflictos es Brasil. Brasil a principios del siglo XX, creo que tenía dos conflictos, uno era con Paraguay y el otro con Uruguay. Entonces me parece importante entender que esta desarticulación de la lógica y la vecindad, en esto hay que pensar lo que el ciclo iniciado luego del canal de Beagle, en el caso argentino, piensen fundamentalmente lo que significó también el menemismo, la desarticulación, el intento de avanzar con Chile y en la política menemista de desarticular las fuerzas armadas, cómo se resolvieron los conflictos tradicionales o litigios de soberanía. Me parece que esto explica un poco esta coyuntura en donde la idea de la vecindad tradicional, en función de la lógica irredentista que había caracterizado, desaparece. Lo que vamos a ver en el siglo XX responde a otra lógica. Rápidamente uno podría decir que los conflictos entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, responderían a viejas reactualizaciones de los conflictos estatales. La realidad es totalmente, lo que vamos a ver es totalmente diferente. Tiene poco que ver con el redentismo que había generalmente caracterizado los conflictos latinoamericanos y más tiene que ver con la gestión de flujos y stock en el marco de la globalización. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, desarticulada esta cuestión de la vecindad tradicional amenazante, y desarticulada el otro gran paradigma de la representación de la amenaza y de la construcción de un enemigo, que es la vecindad ideológica y la vecindad social, tal cual había sido programado durante la Guerra Fría, hay un vacío estratégico. Ese vacío estratégico no solamente es una particularidad de la región, es un vacío estratégico que también se va a ver en los números o en las cuentas del gasto militar. Si el gasto militar después de las dictaduras militares cae, con diferencia en algunos países, más en algunos, en otros, mucho menos, el caso argentino, por ejemplo, cae abruptamente, el caso chileno, muy poco, pasan del 4% en los últimos años de Pinochet, en los 80 al 3% con la concertación, se estabiliza y después, a partir del 95-96, tiende a crecer. Podemos discutir después por qué, pero es un dato interesante, porque hay un proceso diferente también con respecto al centro. Si tomamos y comparamos los gastos mundiales, y yo no soy muy fanático de lo positivista en cuanto a lo cuantificable, medirlo, pero me parece que es una pista que puede ayudar. Vemos que en América Latina, en los 90 se gasta más que en el centro, en un centro que había sido totalmente desarticulado por la desaparición de la amenaza soviética, y a partir del 2001 se gasta menos. O sea, hay una política de gastos y de rearme en el norte a partir del 2001, y en América Latina se estabiliza. En este marco de modificación, donde se desarticulan industrias nacionales de defensa, cambian los paradigmas de compra, se modifican los proveedores, me parece que este es otro dato interesante, para ver la modificación de las relaciones y de las alianzas, ya que estamos en la cuestión del gasto militar, vemos que se triplicó la presencia de armas extranjeras en América Latina, que implica también los cambios, los clivajes de pertenencia. Al fin de la Segunda Guerra Mundial había básicamente seis o siete estados, ahora estamos hablando cerca de 20, que participan del comercio regional y la venta de armas. Hay una pérdida de la importancia de los proveedores tradicionales, que habían sido primero Europa, después los Estados Unidos, y la aparición de nuevos proveedores, que van desde Sudáfrica hasta la China, pasando por Rusia. Que también van a explicar, después vamos a ver, los nuevos sistemas de alianza y constitución de relaciones internacionales, que se gesta fundamentalmente a partir de la primera década del siglo XXI. Entonces, desarticulado el sistema de la vecindad tradicional, desarticulado el de la vecindad ideológica, hay un vacío en cuanto a la persona de la amenaza, que necesita ser llenado. Ese vacío estratégico, esa necesidad de enemigo, no es una particularidad solo del extremo occidente, como podríamos definir siguiendo la categoría de Ruki, América Latina. Es algo que también sucede en Europa, en Europa occidental, en Estados Unidos también, que se resolvió muy rápidamente con el terrorismo islámico y la cuestión después del 2001 de los atentados, y el rol que comienza a tener el terrorismo en las sociedades europeas, de Alemania hasta Francia, pasando por Inglaterra. Es interesante porque vemos que hay una demanda de enemigos que nos lleva a la pregunta de fondo de lo estratégico, que se puede pensar lo estratégico sin pensar una altereidad adecuada. Entonces, en este contexto, ese vacío intenta ser llenado con una serie de debates que se dan en dos planos. El primero tiene que ver con el debate del mundo académico, que a algo habíamos hecho referencia. El segundo tiene que ver con una lógica de los funcionarios, de la seguridad, que comienzan a reunirse frecuentemente a partir, fundamentalmente, del 94 o el 95. Ahí comienzan a aparecer lo que se llaman conferencias regionales de seguridad, por un lado, y del otro lado aparecen encuentros de los ministros de defensa, que producen una relación de conocimiento, que intentan desarticular las viejas rivalidades que habían sido históricas entre los ejércitos de América Latina. Este encuentro entre las partes empiezan a preguntarse cuál es la centralidad de la amenaza en el contexto general. Y acá aparece un debate estratégico fuertemente determinado por los Estados Unidos. A diferencia de lo que solíamos decir, de que los Estados Unidos habían perdido la primacía en la construcción de teoría, por decirlo de alguna forma, con respecto a la aparición de otros espacios, con esta cuestión de la emergencia tanto en Canadá o de los países nórdicos, para generar una seguridad hemisférica, una seguridad ciudadana, como algunos lo suelen llamar. En América Latina el debate está fuertemente atravesado por los Estados Unidos. Y es claro, estamos en el contexto del contexto de Washington, que vos habías preguntado ayer. Hay un contexto y en ese contexto hay una especie de pensamiento hegemónico global que hace que se avance en una aceptación de una definición de la amenaza que está fuertemente arraigada en los patrones de seguridad generados por los Estados Unidos. Es ese contexto. Y es interesante porque esto va a generar la idea de salir de la amenaza, de transformar, por decirlo muy rápidamente, las fuerzas armadas en fuerzas de seguridad. Va a ser algo cuestionado por diferentes partes del espectro político, en los diferentes lugares de América Latina. El caso más interesante del cuestionamiento a esta idea, en el caso de Argentino, son los carapintados. Y fundamentalmente el señaldenismo. Señalín tiene un texto que es del 91, donde habla y plantea la idea de que el objetivo principal, claramente en los términos conspiracionistas, la historia del complot tan a gusto del nacionalismo argentino, son retroalimentadas, en un sistema donde aparecen, creo que todos los componentes, que desde los años 30 fueron parte de esta forma de pensamiento. La sinarquía internacional, el sionismo, Inglaterra, los Estados Unidos, el marxismo internacional. Bueno, combinan, pero justamente la idea es que hay una especie de plan sistemático de los Estados Unidos para eliminar los ejércitos nacionales latinoamericanos, percibidos como un último espacio de resistencia a la expansión de la globalización. Y en ese marco, los ejércitos son desarticulados y transformados en fuerzas de seguridad bajo el modelo de Costa Rica, por plantearlo. ¿De qué se nutre esta teoría del complot? Se nutre de una visión que en documentos como lo de la Rand Corporation, que es interesante ver cómo funciona la permeabilidad del sistema americano de construcción, de pensamiento. Es decir, tenemos las agencias, que me parece importante también tener en cuenta esto, que las agencias no son, los Estados Unidos no es un bloque. Es muy difícil. Nosotros tenemos una especie de visión reduccionista, de pensar como que hay una opción y que en realidad, es decir, que hay un objetivo y hablar de los Estados Unidos en sus políticas. En realidad, al interior hay clivajes, hay diferencias, hay oposiciones entre actores políticos muy fuertes. Los INSANC, los grupos de reflexión, del cual, en términos de seguridad, la Rand Corporation es el más conocido y tal vez es más importante. Las diferentes agencias, la DEA, el FBI, las diferentes ramas de las fuerzas armadas, es decir, las Marines, la Fuerza Aérea, la Navy. Es decir, me parece que es también interesante ver cómo se articulan los diferentes sectores en las propuestas de generación de debate. Es un debate que atraviesa toda la seguridad, todas las políticas de seguridad de Estados Unidos y tiene repercusiones directas en el continente latinoamericano. Entonces, lo que se va a plantear fundamentalmente en este debate es que se necesitan fuerzas armadas destinadas a controlar lo que es el problema principal de América Latina, que son las organizaciones criminales, la droga fundamentalmente. Es plena expansión de la visión digamos, prohibicionista, la visión prohibicionista de la droga, el viejo debate, la idea de que las drogas son un problema de seguridad y no son un problema de salud. Y en este marco de que las drogas son un problema de seguridad, la respuesta tiene que ser una respuesta militar. Ya sabiendo que en el caso de Estados Unidos, los militares no participan de las políticas de seguridad ligadas a la temática de droga. Esto tiene que ver con una cuestión también de poner el acento en la demanda, en vez de poner el acento en la demanda del mercado americano, poner el acento en la oferta de la sociedad latinoamericana. La combinación de la lectura prohibicionista, la visión ideológica acompaña la administración y una política centrada sobre la demanda, sobre la oferta y no sobre la demanda, genera que en el centro de los debates sobre la cuestión de seguridad aparezca la problemática del tráfico de drogas. Que poco va a cambiar, habrá que buscar en los años 2008 y 2007 con Obama algunas modificaciones. Pero luego volveremos cuando hablemos específicamente del tema de drogas. El problema de fondo es la criminalidad organizada. Por un lado aparece la droga como exponente máximo de una criminalidad organizada que aparece y en este marco no solamente se empiezan a generar los que serían los fundamentos de lo que se va a llamar la seguridad hemiférica. La seguridad hemiférica es una serie de discursos estructurados sobre una representación de la amenaza estructurada a partir de esta idea de que hay una amenaza de orden privado por un lado ligado a la criminalidad pero existe toda una serie de fenómenos amenazantes que no son tradicionales y frente a los cuales los estados-nación deben actuar. Es decir, esto tiene una particularidad que es lo que vamos a llamar la securización de lo social. Toda una serie de fenómenos del orden de lo social son pensados en términos securitarios. Y es muy interesante porque detrás de esta lógica de la securización de lo social aparecen elementos que son propios o que han estado presentes en América Latina durante la época de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué aparece detrás de esta idea? Fundamentalmente la idea de la conflictividad social, la idea de la pobreza, la idea de la necesidad del desarrollo, un viejo debate que ya estaba presente en América Latina tanto en Brasil a partir del golpe militar como en Argentina a partir de Honganía, hay toda una idea de que se necesita la mejor alternativa a la cuestión de la insurrección o la superviación es el desarrollo, la idea, por decirlo rápidamente, es la alianza para el progreso, es leer la alianza para el progreso en claves estratégicas que fueron fuertemente teorizados en López-Aufrán en el caso de Argentina es uno de los voceros que escriben sobre el tema y Golbeiro do Couto en la geopolítica brasileña. Hay todo un trabajo de reflexión sobre esta idea de que se necesita el desarrollo para garantizar la seguridad. Esto se vuelve a relaborar en el contexto de las nuevas amenazas y en este marco esta idea de la seguridad de la seguridad de lo social lleva a pensar que los disfuncionamientos de los cuales yo le había hablado como una problemática central de lo estratégico como las cuestiones de la naturaleza o el accidente tecnológico participa de las misiones de los militares. En este marco la circulación de residuos tóxicos el paludismo o la criminalidad organizada son equiparados. Las respuestas son respuestas de tipos militares. Todo esto se fundamenta en trabajos que van a ser permanentemente referencia a la necesidad de que los ejércitos latinoamericanos se comprometan en funciones de desarrollo y lleven a cabo políticas sociales y no solamente que los ejércitos latinoamericanos sino que las prácticas políticas de los ejércitos de Estados Unidos tengan que ver con esta lógica. Esto se va a ver en las misiones militares como los ejercicios medretes en Paraguay es el mejor ejemplo en 2007. Hay toda una política por lo cual las prácticas estadounidenses militares en América Latina pasan por generar un pozo por acceso al agua construir una escuela desarrollar un dispensario o generar mecanismo de comunicación más fácil en zonas descampadas por darles algunos de los ejemplos de las diferentes operaciones militares. Después habrá que discutir cuánto hay de búsqueda de información cuánto hay de práctica de control social cuánto tiene que ver con las nuevas tareas y la formación de los militares en nuevo tipo de práctica detrás de este tipo de lógica. Pero en concreto lo que se apunta es un nuevo debate y ese nuevo debate circula la mayoría de los países latinoamericanos acceden y las misiones internacionales de las cuales los ejércitos latinoamericanos participan se inscriben en esta lógica. Acá aparecen dos operaciones fundamentales que son los peacekeeping operations y los peace enforcement en el discurso de la época. Es la época de que el menemismo de la cual participé activamente de participar de toda una serie de conflictos en el sistema internacional en el cual la diferencia entre lo social y lo militar y entre el rol militar y el rol de seguridad es casi inexistente. Es poner a los militares a hacer prácticas de seguridad o de control social propia a las diferentes fuerzas de seguridad con el costo político que esto puede tener. En el marco de los países latinoamericanos hay un gran debate alrededor de esto que pasa por decir ¿qué hacemos? Es decir, de un lado están las opciones tipo reproduzcamos el modelo que se generó con la democratización del ejército español luego de la desaparición del franquismo. La idea de hacer participar de la OTAN para generar contacto con los ejércitos de traición democrática y limpiar de prácticas dictatoriales las fuerzas armadas. Eso fue un elemento muy fuerte y luego uno de los más importantes para tratar de explicar por qué los ejércitos latinoamericanos tenían que escribir y participar de estas misiones internacionales. Eran la forma de generar una cultura democrática al interior de las fuerzas armadas y la otra era generar financiamiento externo sobre todo en el marco de políticas de ajuste que habían hecho de los ejércitos una de las variables de ajuste del Estado más importantes. No toda América Latina no todos los ejércitos participan en este sentido el caso del menemismo es el más interesante porque es el que compra por decirlo de alguna forma la totalidad del modelo se inserta fuertemente al punto tal que genera preocupaciones. De la mano de esto está lo que hablamos el otro ayer que habíamos planteado la cuestión de la alianza Estratán del 97 y como retribución entonces me parece que ahí Brasil y Chile tienen dos mecanismos diferentes en su momento sobre todo el ejército brasileño que lo va a ver con mucha desconfianza esta participación argentina en las misiones de paz. Todo este debate sigue en el marco de una institución que había sido la que había llevado adelante las políticas de seguridad desde el 47 que es la organización de los Estados Americanos. Hay una intención de que los debates sobre la seguridad sigan pasando lo que pasa es que estamos en el marco de una lógica de una institución profundamente arraigada en un sistema administrado por los Estados Unidos que va a llevar a cuestionamiento sobre esta práctica pero en los 90 no genera roces porque estamos en el marco de lo que podríamos llamar un retorno del paramericanismo. Los Estados Unidos desarrollan su política de retorno sobre el continente latinoamericano generan un mecanismo hay una relaboración de las políticas y se amplifica la relación que tienen la OEA con las cuestiones de seguridad fundamentalmente a partir de un órgano que es la Junta Interamericana de Defensa como elemento central. Esto va a ser hegemónico inclusive va a durar los primeros años del siglo XXI hasta el 2013 hay como un acuerdo en sostener esta idea de las nuevas amenazas esta representación transnacional de la seguridad y este nuevo rol de los ejércitos de cooperación. Lo que es interesante es que esta nueva lógica esta sintonía que se genera con el consenso de Washington sobre una similitud de proyectos políticos nacionales basado en esta idea de la abertura las privatizaciones no va de la mano de un proyecto de integración de las fuerzas de seguridad regional. Es como que en este marco las políticas de integración atrasan con respecto hay como una reticencia muy marcada y muy fuerte todavía de los ejércitos nacionales de entrar en una lógica regional en el marco de la OEA de la mano de los Estados Unidos independientemente que acompañen las representaciones e inclusive las prácticas de los Estados Unidos como ha sido el hecho lo hemos visto tanto en la primera como en la segunda guerra del Golfo. ¿Preguntas hasta acá? No, un comentario nomás que vos mencionaste que no sé si te acordás de ese programa de los alzheimer de Yankee que le pegó a Berbic y le dejó atacada a la capital que le dejó y que le dejó a la capital y que le dejó a la capital ¿Nosotros? 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 ¿Nosotros queremos también hay que relativizar porque en términos no, no, si eso es así pero también es interesante ver que este juego de arce vos empezás a mirar más fino y los detalles vas a ver que muchos grupos como los CEL los grupos especializados fundamentalmente o la fuerza delta a veces que vienen de lo militar son utilizados para tareas de seguridad interna en la cuestión de entonces las barreras son porosas entonces una vez que entendemos cómo se piensa en términos conceptuales este modelo cómo se genera estas prácticas institucionalmente en América Latina y cómo repercute aparece habíamos dicho que hay unos actores que la particularidad de estos actores que emergen en este contexto fundamentalmente tienen que ver con lo privado y en esto América Latina nos va a llevar a pensar o por lo menos como yo lo quiero plantear es que la región se instituye como una especie de gran laboratorio de prácticas estratégicas la segunda idea que les quiero presentar hay en el debate estratégico internacional regido fundamentalmente por los por las problemáticas del centro una tendencia a menospreciar a América Latina diciendo la relevancia de América Latina en términos de seguridad estratégico es fuerte es inexistente América Latina no existe en términos de seguridad consecuencia de lo que habíamos visto de que participaba de forma marginal en los debates consecuencia de que participaba marginalmente en los conflictos internacionales América Latina hay como una tendencia inercial a decir en el contexto de la posguerra fría América Latina es irrelevante a mi me parecería interesante subvertir esta idea cambiarla y decir que no que América Latina no es irrelevante si tomamos los indicadores tradicionales y clásicos y vemos cuáles son los ejes de conflictividad que aparecen en el contexto internacional y sobre todo para la potencia hegemónica indudablemente tendríamos que decir sí la preocupación de Estados Unidos fundamentalmente tiene que ver en los 90 con la lucha o la posibilidad de un escenario doble es decir todos los documentos militares del fin de los 90 hasta el principio del 21 giraban en torno a la cuestión de un conflicto con dos rivales fundamentalmente está pensando en Rusia y en Corea del Norte después está pensando en Corea del Norte y la posibilidad de que sea China fundamentalmente está el ascenso de China que tiene como ciclos hay un primer ciclo a fines de los 90 y hay un segundo ciclo de una alianza para el Pacífico que acompaña la política alianza para el Pacífico de Obama a partir del 2007 2008 se ha dicho por Clinton por Clinton la mujer y descrito en un artículo en Foreign Affairs muy interesante plantea que realmente la preocupación el objetivo es la región de Asia Pacífico y que la rivalidad hegemónica es con China lo que se vilumbra en el vacío de la disputa hegemónica es justamente la aparición de China como rival ahora en el medio de todo esto aparece el integrismo islámico por decirlo de una forma rápida los americanos siempre han concebido o han intentado pensar que el conflicto con el mundo islámico más allá que había sido teorizado por el shock y lesiones de Huntington es un conflicto pasajero que una vez que se resuelve el conflicto con el islam la rivalidad de fondo por la hegemonía mundial tiene que ver con China porque hay un eje geopolítico que se ocorre hacia el Pacífico el problema es que la praxis política no les permitió resolver el problema de fondo porque no lograron salir de los diferentes conflictos en los cuales se empantonaron entonces lo que van a decir fundamentalmente inclusive claramente en la administración Obama es que no nos podemos abocar a nuestro conflicto de base a la cuestión central de la China si no hemos resuelto todavía los conflictos que tenemos en Medio Oriente si nosotros pensamos en esa lógica América Latina es irrelevante si nosotros comenzamos a pensar en términos de una cultura política anglosajona fuertemente marcada por el empirismo vamos a ver que las cosas tienden a relativizarse sería interesante o es en todo caso interesante ver una serie de prácticas que desarrollan los Estados Unidos en América Latina que abarcan primero por el dispositivo estratégico que los americanos generan es decir más allá de lo que uno pueda pensar es interesante porque la presencia física de los Estados Unidos en América Latina aumenta los 90 tienen como particularidad una mayor presencia física americana en territorio latinoamericano una presencia física que lleva al punto tal que la diplomacia entre América Latina más allá de los diferentes países que tienen formas particulares de relacionarse con Estados Unidos pasa en gran medida por la relación con el Pentágono y fundamentalmente con la delegación del Pentágono en la región que es el Comando Sur esto es una particularidad muy interesante que también tiene que ver con uno de los grandes elementos teóricos del debate estratégico norteamericano que es muy gracioso se llama relaciones chic to chic mejilla a mejilla por decirlo la idea de una complementaria de una participación activa de funcionarios americanos en el área estratégica en los diferentes países de América Latina que generen un sistema una red de contacto que vaya a malla de las delegaciones oficiales el caso más interesante de participación de ver este sistema de redes es el caso de Honduras el golpe de estado en Honduras ahí vamos a ver cómo las bases militares americanas participan por arriba de la soberanía estatal cómo los sistemas las redes que se generan en ese contexto de contacto entre los militares hondureños y los Estados Unidos van más allá de las relaciones institucionales es una política fuertemente marcada de los 90 y teorizada sobre las necesidades que tiene Estados Unidos de construir lazos casi podríamos decir afectivos y vínculos entre los ejércitos de la América Latina y de los Estados Unidos es interesante entonces la primera medida es preguntarse por qué los Estados Unidos necesitan una presencia importante en un contexto en que no hay ningún cuestionamiento ningún estado cuestionador del status quo en la región en un contexto donde América Latina sigue siendo irrelevante y las problemáticas de seguridad pasan por otro lugar la segunda cuestión es cómo se articula ese dispositivo de Estados Unidos y acá aparece otro un elemento muy interesante que es la reivindicación o la recuperación de un viejo o una vieja práctica en términos estratégicos que es la instalación territorial las bases militares el debate sobre bases militares en América Latina es un debate de los años 40 en el marco de la segunda guerra mundial es la idea de la posibilidad de construir bases en Uruguay rechazadas que tenían justamente como objetivo Argentina es decir en un momento de entrar en una relación conflictual fuerte de Argentina y con su neutralidad es decir al punto tal que tanto la cuarta flota que después era reactivada como las bases militares tenían que ver mucho con el rol que jugaba Argentina en ese momento en el sistema en el cono sur fundamentalmente en el Atlántico Sur bueno pero luego de las bases por decirlo simplemente ni en los años de la guerra fría en América del Sur casi no hay no hay bases militares no hay una presencia directa americana en un contexto donde se suponía que había un cuestionamiento revolución cubana mediante expansión de ideología subversiva no hay hay en América Central pero no en América del Sur tampoco está activada en ese contexto de rivalidad hegemónica importante no está activada la cuarta flota es verdad también que podríamos argumentar que los americanos delegaban es decir el conflicto central en la teoría de la doctrina nacional veía o vilumbraba la relación en un conflicto abierto de tipo tradicional entre el este y el oeste en el hemisferio norte fundamentalmente sobre todo el norte europeo y dejaban en la periferia a los ejércitos periféricos de los países aliados próximos regular los conflictos pero lo importante es ver que en pleno contexto de una radicalización como fue en los años 60 y 70 no existe una presencia activa directa si existen formas y mecanismos de presencia indirecta los cuales las delegaciones militares en los ministerios de defensa es el mecanismo más clásico habría que decir pero no hay no está la base como va a ser la base de manta en Ecuador en los 90 que es interesante ver qué implica esta cuestión esta nueva relación al territorio porque me parece que es importante ver esta cuestión del territorio porque la hipótesis sería algo así como América Latina es un gran laboratorio en un lugar en un espacio donde los Estados Unidos experimentan prácticas ligadas a la cuestión de seguridad que luego van a exportar a otras regiones y el ejemplo o el caso por decirlo el caso test el caso paradigmático de esta de esta práctica empírica es lo que vamos a llamar el plan Colombia en Estados Unidos a partir del 99 interesante plantear cómo el plan Colombia tiene toda una serie de elementos que luego van a aparecer en otras geografías en Afganistán en Siria en África subsahariana el primero que me parece interesante justamente que tiene que ver con los actores que participan en los conflictos es la cuestión del actor no estatal las compañías prestadoras de servicios de seguridad que es un nuevo actor de dimensión no es que el mercenario o el mercenariado como práctica estratégica haya desaparecido al contrario hay tradiciones fuertes en la periferia el sudeste asiático pero fundamentalmente Sudáfrica en la antigua Rhodesia se caracterizaba por este tipo de prácticas pero quedaba contenido en una lógica de conflicto dada por la estatalidad que es esa idea de entidad que la guerra es un asunto de estados lo que tiene como particularidad el contexto de las posguerras frías es que esta privatización de la seguridad aparece en el uso también de las cuestiones militares y sobre todo hay una empresa que es paradigmática que actúa en Colombia que es la Dean Corporation interesante también ver en el marco de estas lógicas las idas y vueltas la circulación la permeabilidad del estado con respecto a estas compañías si uno ve quiénes trabajan quiénes son los contratistas que es el nombre con el cual se los conoce vemos de dónde viene quiénes son los no sólo quiénes son los contratistas los oficiales de la Navy que participan sino quiénes dirigen estas empresas vamos a dar cuenta que forman parte o están relacionados por un lado con la fuerza de seguridad americana y por otro lado con el complejo industrial militar estadounidense entonces vemos el primer actor importante de participación activa es la relación entre el ejército entre las fuerzas de seguridad oficiales y las compañías privadas prestadoras de servicios de seguridad el segundo ejemplo que me parece interesante ver es la conceptualización de la territorialidad la idea del territorio los Estados Unidos tienen desarrollan para América Latina en su planificación un sistema de percepción del espacio que no responde a la lógica del Estado-Nación tradicional es decir ellos conciben áreas lo que van a llamar el área andino-amazónica como una forma de pensarlo en el cual la geografía de los estados bolivarianos por llamarlo de una forma tanto Colombia Ecuador y Venezuela y Brasil del otro lado se desarticula hay una forma de conceptualizar en espacio transnacional en términos tácticos y operacionales por las fuerzas de seguridad militares que no responde a la geografía tradicional del Estado-Nación esta lógica también va a aparecer en el marco de los de de otras geografías sobre todo en el caso del África subsahariana el otro elemento que me parece interesante es la utilización de las nuevas tecnologías y acá esto me parece que nos lleva a un punto que es central en los debates sobre la cuestión de la seguridad en posguerra fría que es lo que van a llamar la revolución en los asuntos militares ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos hablando habíamos mostrado lo que yo llamaba la escuela española los cuadros de la rendición de Breda las lanzas ¿cómo conseguirían ustedes si fueran pintores un cuadro que representara los conflictos contemporáneos? ¿qué aparece de esos tres cuadros que mostraban rupturas y revoluciones tecnológicas por un lado y conceptuales doctrinarias por el otro en la forma de hacer la guerra? ¿cómo lo pensarían hoy? ¿cómo verían ustedes harían un cuadro? ¿respondería que a la primera lógica de la guerra como una actividad ludica de aristócratas con un mercenariado atrás? en parte sí en parte no la guerra ya no tiene que ver con la lógica premoderna de aristocracia pero sí tiene que ver con la función de mercenario el mercenario está como contratista es un elemento de la mayoría de los conflictos de la periferia de los Balcanes al África subsahariana pasando por el sudeste asiático hay compañías militares privadas en casi la totalidad de los conflictos podríamos rescatar de ese elemento moderno premoderno esta figura pero también hay figuras que tienen que ver con otra lógica con la imagen de ese pueblo en arma con la idea de ese ciudadano que participa de los conflictos que habíamos visto en el segundo cuadro en el cuadro de Goya cuando veíamos el individuo vestido normalmente con su camisa como víctima del fusilamiento del ejército de línea tradicional y también podríamos apelar a otros podríamos apelar a la cuestión tecnológica que se nos da en el Garnica esa idea representada por la bombita la tecnología el control aéreo es decir lo interesante es ver que si tuviéramos que hacer o por lo menos si yo tuviera que hacer pintar un cuadro explicando las revoluciones tecnológicas y doctrinarias de lo militar tendría que sumar los tres elementos y no va a llevar a otra explicación sobre la cual que es la relación entre lo que podríamos llamar lo premoderno y lo postmoderno para pensar pero esto no me lo háganme acordar que vuelva sobre este tema en este marco la revolución tecnológica juega un rol fundamental la revolución tecnológica siempre ha sido un elemento importante en la cuestión militar se acuerdan que ayer hablamos de que el pasaje de la guerra épica del modelo de la Ilíada entre Héctor y Aquiles al ejército de la falange de Ciudadanos del siglo de oro de Pericles y las guerras de Esparta y las termópilas se daba por una revolución tecnológica en la forma de desarrollar el escudo y tener el escudo que permite asegurizar al otro y generar el carácter compacto de la falange es decir el desarrollo naval los radars particularmente siempre la tecnología juega un rol importante en el desarrollo de lo militar y lo militar que nace el uso militar desde el sonar y el radar son lo más clásico la aviación vuelve al campo civil posteriormente lo que tiene interesante es que la revolución científica tecnológica como elemento constitutivo de la modernidad de la globalización tiene que ver con esta cuestión de lo militar es decir fundamentalmente hay dos la primera tiene que ver con los sistemas comunicaciones es decir la comunicación en tiempo real el GPS la independencia y la segunda tiene que ver con la modificación en las formas de armamento que llevan también al desarrollo de una nueva forma de armamento que ya no tiene que ver con lo militar es decir lo que llaman en el discurso militar los armamentos no letales la idea de que se necesitan desarrollar nuevas formas de tecnología que tengan que ver con un lado con generar la guerra cero muerto la ficción o la utopía cero muerto cero muerto para los Estados Unidos por supuesto aclaremos creo que es una banalidad pero no hace falta decirlo es decir multiplicar las capacidades operacionales del soldado el ejemplo más interesante son lo que se llaman los exoesqueletos no sé si la idea de transformar a partir de un elemento tecnológico Robocop es decir Robocop es decir que la ciencia ficción es muy interesante ver cómo funciona este mundo de la tecnología yo le doy un ejemplo empírico la Rand Corporation que es la que funda uno de los cinsang más desarrollados tiene un departamento de estudios sobre las posibilidades de un futuro militar la idea de super soldado pero es decir hay intentos hay agencias que contratan gente que escribe ciencia ficción para pensar escenarios ideales de futuro de conflictibilidad es decir lo más conocido de esto es la guerra de la tercera ola es decir Alvin Toffler no sé si ustedes han escuchado una pareja de futurologos por llamarlo de alguna forma que teorizan que hay tres revoluciones porque lo que pasa en el campo militar también tiene que ver con lo que pasa en otros campos de la tercera ola la idea de las tres revoluciones la revolución neolítica la revolución industrial y la revolución científico-tecnológica y acompaña cada revolución tecnológica en el campo de la vida civil va siendo acompañada por una revolución en el campo de lo militar securitario es decir lo que implica también esta idea de la diferenciación entre las fronteras sobre la cual opera la conceptualización de la guerra la idea de que las armas sean armas no letales la guerra cero muerto la idea de que hay que inmovilizar ultrasonidos por dar un ejercicio elementos que van a afectar los sistemas tecnológicos que van a impedir que los aviones vuelen que no solamente hay una particularidad norteamericana en la cuestión del conflicto entre Ucrania y la Unión Soviética y perdón Rusia operó de esa forma camiones hidrantes de nuevo tipo y toda una serie de elementos nuevos que tienen mucho que ver con el control social más que con la lógica tradicional de la guerra como había sido vista durante la modernidad que aparece esta idea de la revolución tecnológica es importante porque ella va acompañada de dos elementos de la globalización de la globalización en tanto proceso el primero la idea de la multiplicación de los intercambios la velocidad de circulación la desarticulación del espacio frontero pero también de la globalización como ideología me parece que aquí hay que tener en cuenta que la globalización tiene dos facetas que es la si la idea de la globalización la ideología de la globalización es porque está claro que hay un proceso de transformación de las relaciones de producción que lo podemos llamar globalización que a lo mejor no sé si será el nombre apropiado porque la globalización es un viejo proceso es decir los clásicos de la economía ya hablaban de la globalización es más hoy en día se debate que el proceso de globalización nace en América Latina los cuatro rincones del mundo del imperio de Felipe II es un imperio globalizado la idea famosa esta de que el Quijote se escribe en España se imprime en México y se circula al mismo tiempo en Manila hay algo de eso la teoría de Grusinski sobre la circulación que plantea en América Latina esa cuestión tiene que ver con no sé si era lo más pertinente pero sí dejarlo para entender este proceso de cuestionamiento parcial guardo la idea de parcial de la frontera circulación de materias primas y capital financiero no es lo mismo para los seres humanos después podemos entrar en la cuestión de los flujos de las migraciones por otro lado esto va acompañado de una ideología de esta ideología de progreso permanente la ideología de esa articulación del espacio estatal de la primacía de la sociedad civil frente al Estado y fundamentalmente el cuestionamiento del Estado por dos planos por arriba por lo supra y por lo infra la idea de que el Estado Nación y esto es muy interesante porque aparece inclusive teorizado aparece como un espacio de rivalidad para una determinada forma de impusión de la hegemonía estadounidense es decir por decirlo de una forma simple podríamos decir el Estado Nacional jode como espacio porque implica un espacio es decir por un lado tenemos estructuras supranacionales que no responden es interesante porque en esta lógica de lo supranacional aparecen tanto entidades como la Unión Europea como la idea de la UMA la idea de una comunidad islámica que unifica esa idea de que hay algo por encima de la pertenencia a un Estado y una nación pero al mismo tiempo también aparece un cuestionamiento por abajo de esta figura estatal por la comunidad de pertenencia la idea de que a lo mejor una persona que profesa una cierta religión se siente más solidario con respecto a otro de la misma religión de otro Estado que con alguien de su mismo Estado o alguien un homosexual de San Francisco se siente más próximo con un homosexual de París que con su vecino racista homofóbico todo ese cuestionamiento que tiene que ver también con el cuestionamiento de lo que habían sido históricamente los grandes articuladores de pertenencia identitario de la modernidad la nación y la clase este sistema de ¿por qué me fui a hablar de la globalización? no importa está, vuelvo vuelvo a la cuestión de la globalización como ideología está, hablando de la cuestión de la nación la idea central es que todo el dispositivo militar ya no tiene que ver con la protección del territorio en sí sino que tiene que ver con una protección de lo que vamos a llamar la circulación de flujos y stock lo que me interesaría plantearles es que las nuevas funciones que se desprenden de estos ejércitos ya no tienen que ver con la vieja lógica del ejército nacional que tenía que ver con la protección de un territorio determinado vamos a ver después cómo la idea del recurso natural cuestiona este ordenamiento sino que tiene que ver con una circulación de flujos y stock que es favorable o está anclada en una representación anglosajona de la globalización y del mundo sí sí, sí por favor ¿a qué te referís con el control del flujo y el stock? ¿el flujo de qué? y el stock de qué? ahora vamos cuando yo planteo flujos y stock estoy planteando de que hay una necesidad de asegurar cómo cuando hablamos puede ser circulación financiera pueden ser materia prima pueden ser poblaciones por otro ejemplo los flujos pueden ser los flujos de migrantes los flujos pueden ser el petróleo el flujo puede ser el cobalto el flujo puede ser la circulación financiera es decir hay toda una serie de flujos y los stocks son la posibilidad de acceso a esos a los lugares de base esos flujos entonces me parece interesante ver que la forma de concebir lo militar ya no tiene que ver con la lógica de la ideología sino tiene que ver con esta concepción de una representación anglosajona del mundo en el cual la función de la violencia tiene que ver con administrar esos flujos y que en esa lógica América Latina tiene un rol muy importante como espacio de gestación de esta idea de que lo militar puede participar a controlar siempre por eso utilizo el término gestión claro me parece que el caso paradigmático de América Latina es la cuestión de la droga tanto de la cocaína como de la marihuana ¿no? como el ejército las fuerzas de armas participan de la gestión de ese flujo del sur hacia el norte pero creo que no termina en eso creo que ahora cuando la cuestión fundamental de pensar en América Latina también va a tener que ver con la importancia de reserva de los recursos naturales que es el otro punto entonces me parece importante ver que esta ideología de la globalización genere un mecanismo un modelo de protección del cual participan fuertemente los ejércitos de los países centrales y esto no es una particularidad solamente de Estados Unidos lo han hecho los franceses con su espacio en África subsahariana inclusive los alemanes en sus pequeñas participaciones que han tenido emisiones siempre está la cuestión de la circulación del acceso de la llegada de la irrigación de flujos que son necesarios para las economías nacionales esto nos saca de un modelo clásico de representación de la seguridad de lo militar y también lleva a la cooptación porque de esta gestión de flujos y stock participan tanto los ejércitos nacionales como las compañías contratistas privadas participan el mejor ejemplo es Irak pero también participan los ejércitos de la periferia que son cooptados para participar vía las operaciones de paz por dar un ejemplo o las alianzas tácticas con la participación de Estados Unidos este es otro elemento que me parecía importante de participación pero todo esto nos llevaba a otra idea que es que todo este modelo clásico habíamos dicho que con la globalización habían explotado los sistemas binarios de interpretación pero también explotaron los sistemas binarios de interpretación de las lógicas de conflicto es decir acá ya no hablamos más de civiles y militares no hablamos más de Estado y mercado no hablamos más de interno y de externo uno de los cuestionamientos importantes a esta lógica es justamente que este modelo de seguridad cuestiona esta idea de la relación entre la defensa estatal y la defensa interna que va a ser muy interesante porque se nos lleva a poner en juego uno de los elementos de base de la construcción de la democracia en el caso argentino que es la separación neta y tajante entre la seguridad interior y la defensa exterior que después habrá que discutir si por el carácter de la nueva forma de amenaza esa división claramente funcional y necesaria en términos políticos para validar y consolidar la democracia argentina tienen en términos de seguridad tiene una aplicación concreta yo planteaba que el plan Colombia es interesante porque justamente el plan Colombia va acompañado de una recuperación de la territorialidad es el momento de expansión de las bases de la instalación de bases militares y justamente estas bases militares tienen poco que ver con la vieja lógica de la base militar tal cual uno la concibe después de la segunda guerra mundial tiene poco que ver con las bases militares en Alemania o con la base militar en Okinawa grandes espacios con población acá estamos hablando de pequeños enclaves muy bien ubicados altamente ligados a las nuevas tecnologías fundamentalmente los radares se acuerdan que nosotros habíamos planteado que la particularidad de la modernidad es el control aéreo el duetismo la idea de controlar el espacio hay toda una modificación del medio ambiente en esta concepción que va de la mano de la tecnología y que en los 90 todavía está sobre esta idea de controlar el espacio y la cuestión de los radares la radarización fundamentalmente está pensado en el marco de la lucha antidroga después van a ver que el ingenio para poder evadir salir de esta lógica de control genera otros mecanismos de circulación como son los ríos inclusive el mar con la famosa construcción de los submarinos por parte de los narcos pero en su momento en los 90 la recuperación tiene que ver con una idea de control territorial y esto que es muy de los fines de los 90 que va ligado a la cuestión del desarrollo del plan Colombia se va a retroalimentar y va a ser aplicado en otro contexto va a ser interesante cuando América Latina genera el Consejo de Defensa de Seguridad Latinoamericana en 2008 la reacción inmediata de los Estados Unidos fue por un lado la reactivación de la cuarta flota y por otro lado el intento de un pacto con Uribe para la construcción de siete bases militares en Colombia interesante porque también las bases palanqueros como un solo ejemplo permite una cobertura aérea que no solo tiene que ver con el continente latinoamericano sino con la posibilidad de proyección de fuerzas que este es el otro elemento central de la instalación que es la proyección de fuerzas en África por la cuestión de la distancia hay que entender que no solo cuando estamos hablando del caso y sobre todo para los argentinos nos afecta cuando estamos hablando de la cuestión de la presencia territorial sobre el territorio latinoamericano no tenemos que olvidarnos que la principal base de la OTAN se encuentra en Malvinas y la capacidad que tiene es decir en un contexto donde la proyección sobre la Antártida es un elemento fundamental que ahora veremos cuando entendemos hablar un poco sobre los derechos sobre la cuestión de los recursos naturales ¿tenés un poquito de agua? ahí tenés ah, gracias ¿preguntas? ¿dudas? ¿algo que les parece o les interese que podemos revenir? esta cuestión de que vos hablás de la organización de los pedacitos de cambio de orientación de visión de la política latina ¿es consecuencia de lo que pasa en Estados Unidos? ¿están así? no necesariamente porque vos hablás de los de flu y del stock y demás entonces ese cambio de energía que tiene en la fuerza ¿responde a su necesidad de ser muerto al flujo allá y todo? acá hay dos cosas primero de marcar la articulación entre lo externo y lo interno en las políticas norteamericanas América Latina está integrada en el dispositivo de seguridad de los Estados Unidos habíamos dicho con zonas la relevancia que tiene el Atlántico y el Caribe fundamentalmente no es la misma que la que puede tener el cono sur si de esto es algo viejísimo Spickman y los grandes teóricos de la geopolítica norteamericana estaban preocupados por un lado por una articulación de un posible eje argentino-brasileño por la capacidad de construcción de una potencia hegemónica en el sur del continente estamos hablando de los años 40 que disputara la hegemonía argentino olvídate con Brasil es diferente la cuestión ahora vamos a plantearlo pero hay una diferencia de espacios Estados Unidos siempre pensó el Caribe como su espacio natural de desarrollo es decir no en vano las bases militares las primeras bases militares es decir es la continuidad casi de la conquista es decir la expansión hacia el oeste que caracteriza la conquista el destino manifiesto de los Estados Unidos llevaba la conquista hacia California y el Far West terminado y agotado ese modelo los Estados Unidos hay todo un debate porque también volvemos a esta idea de que no lo podemos concebir y pensar como un actor homogéneo al interior hay tendencias es decir los Estados Unidos nace como una en teoría nace como un estado anticolonial juega un rol es más el anticolonialismo americano juega un rol importante en la descolonización como consecuencia del fin de la segunda guerra mundial es decir se piensan el excepcionalismo americano que nutre esta política de expansión también debate al interior cómo continuar la expansión si hay una expansión permanente o la expansión se detiene en un cierto punto conformado al estado vía Alaska y vía el oeste el Caribe es un espacio natural de expansión pero hasta ahí se detiene después hay una serie de proyecciones que tienen que ver también con la geopolítica y el interés norteamericano y acá hay que volver a uno de los teóricos Alfred Mahan que es uno de los padres de la geopolítica de Estados Unidos que va a ser muy interesante porque cuando veamos por qué que la pregunta con la cual yo iniciaba de por qué Estados Unidos se interesaba en América Latina tenemos que ir a la relación entre comercio entre lo comercial y lo militar lo que tiene interesante justamente es que la posguerra fría reintroduce en términos de seguridad una concepción más tradicional de la de la relación es decir la posguerra fría había sido una especie de anomalía en cuanto a la forma es decir de la forma de concebir el conflicto y la articulación de lo militar la posguerra fría reintroduce la cuestión de la relación que hay una expansión comercial que debe ser acompañada por elementos de seguridad Mahan va a explicar y va a teorizar sobre no se olviden que Estados Unidos es una isla se piensa y se concibe como una isla geopolíticamente hay un determinismo muy importante que tiene influencia sobre la necesidad de puntos de apoyo en geografías que le permiten expandir su comercio la idea de la base la instalación es permanente hay una serie de oleadas de expansión que tienen que ver con la del Caribe primero de la cual Puerto Rico o Cuba son ejemplos pero que después se siglan con la segunda guerra mundial que una segunda ola de expansión que necesita su consolidación como potencia hegemónica le demanda esta lógica en este marco el Caribe tiene su propio espacio y su propia necesidad de relación con las demandas norteamericanas primero por una razón la cuestión de la articulación entre las economías caribeñas de América Central con la economía americana la economía del Caribe de todos los estados de América Latina hasta Venezuela están profundamente articulados con la economía norteamericana la segunda el flujo de las migraciones es decir el porcentaje de población de ese originario de ese espacio que participa y cada vez más de la vida pública americana entonces el tercero es que se da la cuestión de las remesas el tercero tiene que ver con dos temas que afectan en términos de seguridad a Estados Unidos el primero la cuestión de la droga y el segundo la cuestión de la criminalidad y de la circulación entonces me parece que hay por razones económicas razones geopolíticas y por razones de seguridad hay una integración de este espacio que hace que sea parte de su primer anillo de seguridad en el Caribe ahí me parece que hay una definición pero también esta expansión de lo comercial y lo militar tiene que ver con el gran proyecto de los Estados Unidos hacia América Latina yo había hablado de Panamericanismo en los 90 es decir el Panamericanismo tenía como hay una vocación económica muy importante que va a expresarse en el gran proyecto americano que fue el ALCA es decir la forma de pensar la integración es decir el ALCA era cómo pensar la globalización generando un espacio propio para colocar excedentes financieros y mercancías ahora el ALCA implicaba la desarticulación de todo un sistema de barreras y que me parece que esto hay que releerlo también en clave de seguridad es decir la idea el ALCA es un proyecto securitario por un lado porque permite el acceso a una fuente innombrable de materias primas necesaria para una economía que es altamente consumista de materias primas y fundamentalmente de petróleo no nos olvidemos que el modelo industrial el modelo de vida yo diría americano es altamente estructurado sobre el acceso a una fuente de energía barata esto por lo menos hasta el 2014 era una realidad después con con el hecho de que Estados Unidos se convierte casi en un proveedor mundial de petróleo los datos cambian pero hasta el 2014 la cuestión del acceso y la posibilidad de tener una un seguir sustentando un desarrollo social sobre el acceso a una fuente de energía barata es casi una propiedad es muy difícil imaginar el American Way of Life sin un petróleo barato por todo por el consumo desde la 4x4 hasta la cuestión de la lógica de la producción de plástico es imposible pensarlo entonces hay el acceso a los recursos naturales el acceso a la cuestión de más allá de todas las teorías del complot sobre las cuales podemos revenir sobre el acuífero guaraní hay una necesidad real que esa necesidad real implicaba de un lado la desarticulación de barreras arancelarias para arancelarias estatales tradicionales por supuesto la desarticulación de la inferencia de ellos en América Latina o la construcción de este tipo de estrategias se hace en función de su objetivo de un objetivo que no beneficia América Latina lo que pasa es que un realista ortodoxo te diría funciona en función del interés nacional americano más allá de lo que implica el interés nacional de quién es el interés si un Estado puede tener un solo interés nacional o si los conflictos al interior del Estado revelan formas diferentes de interés nacional yo no le criticaría a los Estados Unidos que hacen lo que ellos tienen considerado necesaria el problema yo se lo criticaría a las dirigencias políticas latinoamericanas que no defienden lo que podríamos llamar nuestro interés nacional es una realidad colonial de Estados Unidos una realidad una realidad colonial digamos todas estas prácticas que vos decís tanto a nivel comercial geopolítico sumar interior que es el caribe siempre es una revolver ah por supuesto relacionado con todas las dictaduras militares por supuesto por supuesto ese es otro ese es otro mecanismo es el cambio de mecanismo eso es indudable ¿tener la opción de decirle que no a Estados Unidos? no bueno ahí está el debate vos fijate los intentos ahora vamos cuando hablamos ahora vamos a entrar a discutir ese fenómeno que es interesante con respecto a qué pasa en términos de seguridad a partir del 2003 2004 2005 en América Latina con diferentes proyectos que aparecen tanto por el lado de Brasil y como el lado del bolivarismo del chavismo porque vamos a entrar en ese detalle lo que te quiero decir hay también una necesidad en términos de contener porque la frontera la barrera esta cuestión de la circulación de los flujos los flujos migrantes no nos olvidemos que el principal flujo migrante que existe diríamos hoy es hacia los Estados Unidos y viene de su periferia próxima que es América Latina es decir el plan Puebla-Panamá que es un gran espacio que va desde Colombia hasta el sur de Estados Unidos tiene que ser pensado en esa lógica la maquiladora es un elemento que debe ser leído en clave de estrategia es decir ¿qué hace la maquiladora? genera una especie de espacio de contención para evitar es decir es como una primera barrera antes de la barrera que está en Tijuana la fábrica y la maquiladora genera una absorción de mano de obra que proviene de esa periferia próxima en este marco me parece que la dimensión de la seguridad y la dimensión del comercio van juntos esta característica que la geopolítica de Mahan históricamente pregonado control de los mares puntos de apoyo con instalación de bases en clave que han sido al mismo tiempo en claves comerciales y en claves militares articulando estas dos dimensiones y la posibilidad de acceso a un mundo que demanda una multiplicidad de recursos naturales y también como receptor de ME porque la otra contracara es no solamente la demanda de sino también la oferta de excedentes para la industria americana me parece que es un elemento importante y ahí se articula bien las dos variables de la demanda del mercado o de los Estados Unidos con respecto a su política exterior eso si más o menos te queda si, si, si la cuestión un poco también me reflexiona un poco lo que decías hasta que punto nosotros tenemos la opción de defender nuestra soberanía nacional cuando la punta pistola y cuando toda esta estrategia y esta política son fuertes desde sostenidas desde el miedo ¿no? desde el miedo que impone un método yo no sé si te diría que solamente son yo creo que juega la famosa idea gramsciana de hegemonía no uno habla de potencia hegemónica es decir es tanto la coerción como el consenso es decir los mecanismos es el hard power como el soft power no en vano el concepto de soft power de nice se prestó para entender perfectamente la forma de aceptar podríamos decirlo entre comillas la sumisión a las relaciones imperiales por llamarlo de alguna forma en el discurso de los años 60 de los años 70 parece que no podemos reducir a la cuestión coercitiva independientemente que la cuestión coercitiva está pero la dominación la forma de articular dominación es mucho más vasta y la globalización como ideología jugó un rol para volver a esta idea esta idea de la globalización como fenómeno que fue una hegemónica en los Estados Unidos hasta Trump es decir el cuesta interesante porque los que terminan hoy sosteniendo la idea de la globalización como ideología y como proceso es justamente los chinos entonces me parece interesante este modelo de que hay una hegemonía unirse al mundo integrarse al mundo el discurso finalmente que estamos hoy soportando en Argentina tiene que ver también con eso tiene que ver con esta idea de cómo concebimos las relaciones sociales y las relaciones internacionales entonces me parece que no solamente es el aspecto coercitivo creo que también sobre todo en el caso latinoamericano funciona muy claramente el aspecto del soft power ¿cómo? desde el patodón como el del patodón bien pero bueno todo este debate se da se da en el 2001 2003 y a partir de los 2000 la situación cambia el fin del consenso de Washington el cuestionamiento de un modelo que había sido la cuestión del neoliberalismo la aparición de nuevas demandas por una por una serie de movimientos sociales extremadamente heterogéneos de los cuales inclusive participan las fuerzas armadas es interesante ver cómo participan y qué modelo de fuerzas armadas intentan hay toda una serie y te aclaro que uno piensa primero en el caso del bolivarismo chavista como elemento pero es una práctica que tiene que ver también con el mundo andino muy fuerte en Ecuador se ha dado el caso más allá después cuál es el resultado y la praxis política una vez que llegan al gobierno es el caso de Lucio Gutiérrez uno toma el discurso de Lucio Gutiérrez en su principio habíamos dado también el caso de Perú del movimiento nacionalista peruano y el etnocacerismo en sus prácticas que tiene que ver también con otra de las viejas prácticas de las fuerzas armadas y de los militares en América Latina es decir habíamos dicho ayer que las representaciones estratégicas latinoamericanas se nutren de la lógica europea están atravesadas por la forma europea de pensar el conflicto y de pensar la guerra pero también las fuerzas armadas latinoamericanas tienen una multiplicidad de funciones fueron partícipes de la construcción del Estado-Nación ocuparon el territorio desarrollaron una política generan y crean la nación por eso aparece un concepto que es muy interesante que yo ya que digo o intento plantearlo que sería la idea de la palingenesia es decir la palingenesia es decir tienen una doble función o un doble por un lado la repetición cíclica de los mismos acontecimientos es esta idea otra vez los golpes de Estado podríamos pensar y agotar la idea de palingenesia en lo militar a partir de esta idea es decir permanentemente y sí que aparentemente en el ángulo de la democracia esto había sido dejado a lado tendía a ser relativizado pero también la palingenesia tiene otra concepción que a mí me parece interesante que es la idea de refundación la idea de la refundación es decir esta idea que es muy fuerte es decir los ejércitos fundan la nación es decir el ejército argentino creo que el 21 de mayo nació con la patria en mayo de 1810 debe ser la famosa es esta idea de que finalmente el Estado y la nación son un producto de la corporación militar esta idea de que hay una que también la idea de refundación no solamente es una idea propia a las fuerzas armadas latinoamericanas es decir primero podríamos decir no solamente es propio a los ejércitos la refundación política da la impresión que cada proyecto político que llega al poder en el caso argentino hay una idea de refundación lo vivimos con el peronismo el alfonsinismo intentó sobre otras bases refundar es decir hay como que la aspiración de refundar y comenzar de cero de nuevo un nuevo ciclo pero es interesante porque en el caso de esta visión es un viejo saber romano es decir la idea romana que la legión podía salvar a la ciudad podía salvar a la cita podía salvar a Roma es decir Julio César es decir no en vano se lo utiliza casi como ejemplo de una especie de protopopulismo la figura de César no esta idea de que la legión cruzando el Rubicón salvaba a Roma esta idea que se podía es una vieja idea romana retransmitida a España y calculo yo supongo esto es casi de de la doc sino del episteme llega a América Latina vía esa forma la idea palingenésica de los ejércitos la refundemos una idea presente de la derecha a la izquierda de 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 la desarticulación de o la crítica a los ejércitos nacionales aparece aparece en Chávez aparece en Gutiérrez aparece muy claramente en Rico y en el DIN en los caras pintadas en el contexto de los de los años ochenta de que el último reservorio esta vieja idea de Lugones de la hora de la espada de el último reservorio de la patria bueno aparece reactualizada en otro esto no quiere decir que sea todo lo mismo pero me parece que ahí hay una pista a buscar a explorar en esta idea de 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 la refundación ¿en dónde estaba después veníamos hablando de ah bueno parece esta cuestión de cómo los ejércitos cómo se a partir de los años los movimientos los diferentes movimientos sociales que aparecen todo lo largo del continente llevan a transformaciones políticas que conocemos es cierto hay nuevos actores que comienzan a entrar en juego que no tienen que ver con la lógica que había sido hegemónica en las sociedades de los años 50 60 70 ya no tiene poco que ver con la disputa por la hegemonía regional como se había estructurado desde la formación del estado poscolonial poco tiene que ver la realidad argentino-brasileña por plantearla o sea acá hay otros hay otros actores y que tienen en común diferentes proyectos yo no voy a entrar en la diferenciación de los neopopulismos o un eje social demócrata o un eje nacional popular que me parece que poco explica ese tipo de cosas me parece que me interesa que hay como una voluntad común que lleva a articular que tanto Brasil como Venezuela con proyectos diferentes puedan terminar articulando la necesidad de generar un nuevo espacio ligado a las cuestiones de seguridad que salga de la órbita de la OEA que aparece y que permita construir un nuevo espacio de negociación para avanzar en un tema que es ya considerado central que es el tema de la seguridad es el marco de la política exterior sobre todo del chavismo interesante porque ahí yo creo que la categoría que nos ayudaría a pensarlo yo lo llamaría mesianismo revolucionario que es propio e inherente a cualquier proceso de revolución no puede haber revolución que no sea mesiánica si esta particularidad de la expansión de una idea revolucionaria es propia de la revolución francesa de la revolución bolchevique de la revolución peronista es muy interesante por ver cuál es el lugar de los delegados obreros en las embajadas o la ayuda económica argentina a diferentes procesos la participación de la función Evita en Nueva York como el rol jugado en Bolivia en la revolución del 52 o en la construcción de hospitales en la zona del oriente boliviano en el Beni algo muy presente porque nos permitiría comparar en otro punto también el rol de la conversión del chavismo con el peronismo el chavismo es partícipe de estos procesos este proceso desemboca en la construcción del ALBA como espacio de integración acá hay que revenir a la idea de la integración como un espacio de resistencia ayer habíamos avanzado un poco sobre esta idea de generar esta idea bolivariana en el sentido primario del término de espacios de contención y ver que finalmente poco ha cambiado en función de eso la forma de concebir la integración tanto para el ALBA el ALBA en su decálogo fundacional habla de la necesidad de maximizar los esfuerzos de los diferentes estados nacionales para insertarse en un sistema internacional de forma no dependiente salir de la dependencia vía la integración viejo programa presente ya en Manuel Ugarte reelaborado en los 60 y los 70 y que relabora y repiense una vieja historia latinoamericana que tiene que ver con los fundamentos de la lógica de la integración lo que aquí hay un cambio interesante es que Brasil tiene otra articulación Brasil busca despegarse de la lógica latinoamericana para generar un espacio sudamericano es interesante porque hay un problema también geopolítico importante que es la relación con con México es decir la oposición que tiene justamente un México que tiene otra lógica mucho más atravesada por la lógica de la globalización como ideología y el ejemplo más interesante empíricamente para fundamentar esto es la resistencia que hace Brasil a la posibilidad de entrar a casi un veto de México al Mercosur México es un observador pero no pasemos de ahí y hay la idea de cerrar un espacio en ese espacio coinciden coinciden tanto el bolivarismo con Lula y terminan acordando en 2008 la conformación primero hay todo un espacio en partir de 2004 2005 2006 de contacto entre los ejércitos latinoamericanos ejercicios con común compra de material militar compartido avances fundamentalmente ligados a los ministerios de defensa no hay una doctrina estratégica propia regional que es lo que el ALBA pregona el ALBA es mucho más radicalizada en su propuesta el ALBA pregona tanto la construcción de una doctrina estratégica regional porque lo interesante es ver que hay todo un vacío estratégico doctrinario la última gran doctrina estratégica que se generó acá fue la doctrina de seguridad nacional después hay una búsqueda es decir el kirchnerismo genera en Argentina el caso de una doctrina de seguridad con respecto a la protección del agua y el acuífero guaraní por un ejemplo pero tiene que ver con la necesidad de generar una demanda el menemismo intentó generar una doctrina con la cuestión de la participación en las operaciones internacionales pero no logró darle sustento operacional a esa doctrina el chavismo genera dos grandes mecanismos que proponen a partir del ALBA que uno es la escuela la escuela militar que va a terminar fundándose en Bolivia la escuela como una oposición al otro gran mecanismo que había sido tradicionalmente históricamente la escuela de las Américas es interesante saber también que los Estados Unidos en su modificación doctrinaria muda la escuela de las Américas la liga a la democracia saca la lleva a Georgia e intenta desarrollar y la liga a la cuestión de las nuevas problemáticas que es la cuestión de ejércitos democráticos el ALBA intenta generar una contraescuela primero había una ya desde los mediados de los años 2000 cada vez se envían menos militares a formarse a la escuela a la ex o a la vieja escuela de esa América y el otro es la necesidad de una doctrina estratégica global y la posibilidad de constituir una verdadera alianza militar vieja cuestión propia del Atlántico Sur es decir la idea del NOTAS una versión del tratado del Atlántico Sur viene desde la posguerra del 45 jamás por rivalidades por problemas de rivalidad geopolítica entre Argentina y Brasil no se activó esto es rechazado Brasil no intenta o no le interesa ir más allá pero si le interesa reintroducir otro fenómeno otro problema que había sido dejado de lado con la cuestión de la securización de lo social esta idea de la seguridad hemisférica regional que tiene que ver con una lógica que gira no tanto en torno de las nuevas amenazas o esta idea de amenazas privadas sino con reintroducir la figura del Estado detrás de una conceptualización de un otro amenazante la idea de un Estado nación amenazante y esto va a estar claramente ligada a o el escenario de lo que aparece como un elemento crucial en la posguerra fría que es las materias primas es decir independientemente del debate sobre cuáles son las amenazas yo había dicho que se vuelve un escenario más clásico y tradicional de seguridad ese escenario más tradicional nos lleva a un elemento casi fundador de la idea de la defensa y la seguridad que son las materias primas la apropiación de materia prima se acuerdan que ayer hablábamos de la cuestión de los figurats en Mesopotamia como un mecanismo de acumulación lo que es interesante es porque las materias primas jugaron un rol protagónico en lo que se había llamado a principios del siglo XX el gran juego el gran juego que tenía que ver con el acceso a los recursos naturales que anticipa la primera guerra mundial del 14 la diferencia que hay con este primer gran juego tiene que ver que han cambiado los actores hay una multiplicidad de actores los países periféricos no aparecen subordinados sino aparecen como actores plenos en el juego tanto la India Brasil como China participan hay una diferenciación de cuáles son las materias primas que aparecen el espacio es por primera vez global lleva el Ártico y la Antártida participan de este gran juego acompañado por lo que ha sido la cuestión del calentamiento climático comienza a aparecer es decir estamos frente a actores diferentes dimensiones y escalas diferentes y una geografía diferente con respecto a lo que había sido el gran juego de principios del siglo XX en este marco la teoría o la construcción de una amenaza gira y se estructura alrededor de lo que cada estado o nación va a definir como principal objetivo estratégico el caso del agua en Argentina el caso del gas en Bolivia la cuestión del petróleo es muy interesante porque a nivel táctico también la compra de submarinos por Venezuela tiene que ver inclusive Brasil participa de esta idea es el momento del descubrimiento de la plataforma continental brasileña y de petróleo pero también es interesante porque justamente Brasil hay como una especie de vanguardismo habíamos hablado ayer de la importancia que tenía la geopolítica brasileña la geopolítica brasileña rápidamente intentó construir doctrina estratégica reemplazando la doctrina de seguridad nacional podríamos decir que la doctrina de la defensa natural reemplaza la doctrina de seguridad nacional ya en los años 90 los brasileños intentan por más allá que hay una permeabilidad entre las doctrinas de la seguridad nacional y las diferentes doctrinas en la seguridad hemisférica norteamericana aparece podemos rastrear que la percepción de la amenaza y la cuestión de la alteridad y la idea del enemigo está en la guerra a la droga está profundamente atravesada por lo que ha sido la lógica de construcción de la doctrina de la seguridad nacional bueno podemos decir algo parecido en el caso brasileño pero hay un intento de ruptura es decir la idea de que los ecologistas son percibidos como amenazas que impeden el desarrollo la idea de que poblaciones aborígenes son funcionales a compañías multinacionales que tienen su sede en Inglaterra cualquier parecido con lo que están diciendo la realidad actual es interesante decir como la teoría del complot es casi un clásico de lo estratégico es decir en lógica y entendible la facilidad que tiene para explicar la complejidad de un mundo el complot a ver el modelo binario entre bueno independiente más allá que el complot es constitutivo lo político basta leer el príncipe no hay ninguna duda de que es no está mal pensar que hay los complot el complot existe y es parte de la política ahora la teoría del complot es otra cosa me parece que la diferencia entre uno el caso brasileño juega un rol importante hay muchos elementos de la geopolítica de los 60 y los 70 de Brasil que reaparecen pero está claro que Brasil centró la cuestión de la defensa de los recursos naturales muy rápidamente antes de que hasta se pusieran de moda y están por una cuestión fundamental del interés nacional brasileño que es la Amazonas la Amazonas es el punto de fuga de la geopolítica brasileña de la misma forma que es la Patagonia para los argentinos la revista estrategia en Argentina igual que al Minnelli que escribían y trabajaban y comparaban permanentemente la Amazonas brasileña con lo que sería la Patagonia argentina y el Atlántico Sur como espacio de proyección y también la Antártida el extractivismo que se va dando también es súper nacional digamos esos recursos no son sólo explotados por el Estado industrial por supuesto el litio ahora no creo que lo quiere explotar a la Argentina no lo es argentino entonces digamos no es que lo puede o sea ya está superado y si no pudiera igualmente tiene intereses extranjeros que se van a sacar ese material de la Amazonas ya levantaron las leyes de protección natural las leyes de bosque acá nunca se aplicaron exactamente por eso plantea la cuestión del recurso a la tierra fundamentalmente en el caso argentino yo creo que la cuestión central pasa por la tierra lo que nos permitiría primero porque la tierra es el principal recurso natural esto también es interesante porque cuando yo planteaba esta cuestión del gran juego y comparaba los procesos históricos entre el contexto anterior a la primera guerra mundial y ahora es decir la cuestión del acceso a la tierra no está no aparece como y hoy hay una extranjerización de la tierra que no solamente es un fenómeno es el primero que es un fenómeno interesante desde el punto de vista de quienes participan es decir en esta extranjerización de la tierra se da en toda la periferia se da en la África Negra en la África Sajariana se da en el sudeste asiático se da en Filipinas se da en la mayoría de los países de América Latina hay todo como una especie de extranjerización del sur segundo quienes participan encontramos China encontramos Qatar encontramos una serie de países muy diferentes en cuanto a la forma de concepción de lo político y de organización social la presencia china por lo menos en África es interesantísima es decir el nuevo sistema de alianza que genera la presencia china con nuevas elites y la construcción de nuevas elites económicas y tercero es que salvo raras excepciones hay una especie de aceptación tácita de esta presencia es decir incluso visto como un factor de desarrollo lo más interesante ver es que la ley que acompaña la ley en América del Sur hubo durante los gobiernos no populistas en las diferentes geografías un intento de limitar la extranjerización de esa tierra de separar la tierra de la frontera me parece que acá hay otro elemento importante que tiene que ser reintroducido en los debates en la frontera y los roles de la frontera y cuáles son las particularidades de la frontera como sistema defensivo y por darte un solo ejemplo que hizo el macrismo cuando llegó lo primero que hizo es sabotear la ley de defensa de tierra y de extranjerización llevándole al 51% la participación en los consorcios de los extranjeros es decir dándole el control casi total entonces me parece que es interesante entender cómo esta cuestión de los discursos y la cuestión de la centralidad del recurso estratégico ligado a la materia prima participa de la realidad real y de la realidad imaginaria porque me parece también que este es el otro elemento que hay que tener creo que es fundamental entender que en términos de seguridad la dimensión imaginaria la amenaza tiene tanto valor como la dimensión real y que se puede actuar en función de lo imaginario es decir basta ver los años 70 lo convencido que estaban las élites latinoamericanos y los militares latinoamericanos de la inminencia de una invasión soviética las diferentes versiones que podría llegar a tener la presencia activa de agentes y me parece que también hay una dimensión imaginaria muy fuerte en la cuestión de los recursos naturales hay algunos autores son muy críticos a esta idea Ruth Diamin una teórica argentina critica permanentemente esta idea de los recursos naturales como una cuestión central de la seguridad el debate es cómo se los van a llevar los recursos naturales es la pregunta que se plantea diciendo que bueno finalmente los recursos no tienen un estatus estratégico ni de amenaza es verdad que las teorías conspirativas la idea de que ahora vienen por el agua los marines presentes en la triple frontera ese tipo de cosas participan y ayudan a deslegitimar la idea de que hay o que los recursos participan de los debates estratégicos ahora esto poco importa en el análisis poco importa si es real o no ese estatus que se le da como amenaza tiene que ser considerado tiene que ser equivalido pues tiene efecto de realidad sobre la toma de decisiones sobre todo en un terreno en el cual tradicionalmente lo imaginario participa esa idea de lo imaginario me parece que es muy interesante y tal vez en la cuestión de la seguridad tiene una dimensión más fuerte por lo que está en juego que tiene que ver con la protección que en otros ámbitos ¿no? ¿Preguntas? Bien retomemos esta cuestión de lo imaginario y retomemos esta cuestión de la cuestión de la desvirtuación de los discursos liguemoslo a la cuestión de las geografías y pensemos qué pasa en el caso tomemos el ejemplo de lo que está pasando hoy en Argentina el debate sobre la desaparición de Maldonado ¿no? y que lo analicemos esto intentemos hacer un ejercicio tomemos este caso y veamos cómo una serie de elementos sobre los cuales nosotros estuvimos hablando que tienen que ver con todo el siglo XVIII el siglo XIX y el XX pueden aparecer en el análisis de un caso limitado puntual casi que podría ser anecdótico si no hubiera tomado la dimensión que porque en el mismo caso si en vez de ser Maldonado que hasta pareciera que había pasado por un casting para generar problemas hubiera sido un chico todo vacuón o un mapuche no hubiera generado absolutamente ninguna movilización el gobierno tuvo la mala suerte clase media lo que también representa en cuanto porque interesante porque esta figura del artesano puede ser tanto sujeto de odio como de amor puede ser tanto este sucio pelo largo por algo será como también el exuberante de la familia que eligió la vía alternativa no, no, por supuesto pero siempre fue considerada una institución dentro de todo amiga de la democracia digamos que fue la que vino a reemplazar de alguna manera a la policía la policía de Buenos Aires el tiempo de Ruca fue en los 90 digamos siempre fue una institución que fue considerada mucho más amiga de la democracia la alternativa a los milicos el control de la policía lo que pasa es que eso no resiste los archivos de gendarmería claro si vos ves los archivos de gendarmería y ves las prácticas históricas que ha tenido de control social desde los años 30 cuando de hecho de 2004 para acá se duplicó la cantidad de gendarmería de la historia argentina de 17.000 a 34.000 que también explica el porqué de la necesidad hay una cuestión casi operacional de la política de recurrir frente a las policías yo no voy a venir a explicarle a ustedes lo que son las policías provinciales no hace falta pero hay una necesidad del poder por eso también me parece interesante algún intento inclusive de la oposición alrededor de Cristina de querer separar un poco la gendarmería diciendo bueno si tenemos que volver algún día al gobierno también vamos a tener que gobernar con esta gendarmería y los vamos a necesitar lo vamos a necesitar no solamente de Bullrich me parece como práctica a tener en cuenta pero me parece ahí que yo no me parece que hay que reintroducir ahí hay varias cosas varios debates el primero por supuesto para ligar con la cuestión de la tierra es que finalmente el debate de la tierra no son las mil hectáreas que tienen los mapuches tomada a Benetton es decir el problema de la tierra fundamentalmente ahí es Lewis y es que tiene nosotros es la ley que estamos defendiendo pero que habilita una serie de debates sobre la cuestión que se nutren finalmente de una historia yo cuando le hablaba de la cuestión de la conquista de la Patagonia el debate sobre la cuestión es decir los recursos uno basta ver intratables por dar un ejemplo que es casi yo creo que es un ejercicio sociológico importante para entender el sentido común de la sociedad de ciertos sectores de la clase media argentina y la cuestión de la desvirtuación con un desconocimiento absoluto ¿no? de la cuestión de mapuches y tehuelches exactamente me parece que fue fundamental de entender cómo se articulan debates que son debates que tienen pocos que ver pero que son debates contemporáneos es decir cuando nosotros hablamos de América Latina y la problemática de tener la dificultad de construir una amenaza es porque América Latina también tuvo una particularidad la forma más importante de violencia política instituida en los años 90 ligada a la construcción de un etnos más que de un demos en América Latina no existió es decir no hemos vivido en los Balcanes no hemos vivido lo que fue el desmembramiento del imperio soviético en la articulación de identidades políticas a partir de una reivindicación de un etnonacionalismo por llamarlo de alguna forma al contrario los movimientos es decir los diferentes movimientos que jugaron la construcción apoyaron a la reivindicación de las poblaciones originarias para incluirlo en un proyecto político terminaron hablando en nombre de la nación y terminaron apoyando estos proyectos terminaron criticando el proyecto del ALCA por decir dos ejemplos que no soy decir la cuestión de la crítica al ALCA y la cuestión a la instalación de bases militares aparecen tanto en el Pachacutí aparece en el MAS en Bolivia también aparece en Brasil en el PT la modernidad de partidos políticos ligados a visiones occidentales como puede ser el PT se reencuentra con la visión política de movimientos sociales que se piensan como propio a partir de su propia cosmogonía y que tentan articular la cuestión nacional con la cuestión étnica con una cierta particularidad es interesante yo siempre cuando discutía estos temas me da la impresión sobre todo con ciertas visiones antropológicas culturalistas que intentan ver los Yanomami o los Huichi como una población y un estatus diferenciado del estatus de construcción del Estado-Nación basta ver los chicos mapuches con la camiseta de la selección argentina para darte cuenta de la misma forma que como ver el rol que jugó en los piquetes en 2000 siguen jugando la reivindicación nacional la idea de decir el Pachau siempre utilizo es interesante ver cuantitativamente la presencia de la camiseta de la selección es decir la argentinidad del palo por decirlo de alguna forma a veces es interesante porque el rock no hay mejor definición de la poca guerra fría y lo militar que yo pienso en queso ruso de los redondos y no en los redondos porque sé que a los muchachos les gusta acá es decir hay muchos marines de los mandarines las puertas del nuevo cielo me parece que en ese caso esta idea de la argentinidad del palo también es eso y tiene más que ver con una reivindicación la búsqueda de una forma de reivindicación de lo nacional donde los conflictos de la reivindicación de etnos propia del de fines de los 90 o de los 90 acá tiene poco que ver es decir más allá de la resistencia ancestral mapuche y todo esto me parece que es desconocer hasta es desconocer la estructura antropológica de las comunidades es decir quién tiene el lerpo por llamarlo de alguna forma no son los jóvenes es decir tiene que ver con una estructura clánica tradicional donde es la mujer la jefa y es la figura del cacique por llamarlo de alguna forma lo que expresan es decir que son muy diferentes tienen muy poco que ver con lo que intentan vendernos de los medios con respecto a casi asimilar esto a nuevas formas de terrorismo entonces es un tema que estamos viviendo ahora que en realidad tiene que ver con un debate de los 90 de cómo se articulaban las poblaciones originales y cómo participaban estas poblaciones originarias en la búsqueda de nuevas formas de cuestionamiento de un poder estatal tradicional lo otro me parece que tiene que ver con la cuestión de ese desconocimiento de la historia que hablaban de querer de forma maliciosa instaurar fronteras y defensa que poco tenían que ver con la realidad no resiste un solo libro de historia querer hablar de mapuches y chilenos y te vuelches a argentinos yo te hablo de no estoy de acuerdo pero cuando yo te hablo de no resiste un historiador serio que trabaja con fuente igual es alguien que viene de hace mucho tiempo tiene que hacer un encono personal con las poblaciones originales basta leer las columnas que escribí en la nación hace algunos años y vos veías que ya hay esta cuestión de de encono no sé por ahora que va a un analista y para que lo lleva a querer centrar tanto la figura porque yo he leído repetidas columnas de él donde la centralidad está dada por las poblaciones originarias ¿no? Hay varias notas que han empezado a circular una de ellas muy con un error muy grueso en la cual decía que cuando llegó a la institución de la institución en 1922 pone un director que en la nota que en la nota dice que no que llueve que haremos los 14 así que bueno el primero otro era el frente el frente que conectaron un ingeniero que ese ingeniero que digamos cuando instala el parte nacional sur primero protege a todas las poblaciones porque le echan a la mierda con los costos de producción y empiezan a instalar en la zona ese concepto de un apuche chileño y si alguno de ustedes habrá viajado a la patagonia o de ese sector el encono que hay hacia el mapuche o hacia el falso mapuche que dice que mapuche yo tengo un amigo que me ha dicho bueno yo hablaba con él o sea hay instalados regionalmente un encono hacia esta hasta qué punto están bien esos reclamos hasta qué punto son son truchos son indios truchos son felices días de la patagonia ¿es indios truchos? que también no puede separarse de la cuestión no, yo estoy de acuerdo pero desde el punto de vista de lo si vos intentás tener un poco de objetividad es decir la forma de la constitución del Estado de Nación postcolonial la cuestión de los espacios vacíos la lucha por la conquista los territorios la circulación no resiste etcétera y esto me parece interesante para cerrar antes de abrir el debate porque me gustaría llevar esto a los temas de la vida cotidiana ¿no? de que van desde el problema de las drogas en los barrios de acá hasta la cuestión del sistema internacional las consecuencias con respecto al terrorismo si quieren que hablemos algo sobre lo que pasa en Europa me gustaría cerrar tomar esta idea de lo moderno yo había dicho en un momento que lo premoderno puede ser lo postmoderno mi hipótesis sería algo así si yo tomo algunos elementos de la construcción de las amenazas en el contexto de la posguerra fría y del gabaritón vemos que estas amenazas tienen mucho que ver con lo que fueron la formación del estado colonial argentino tomemos este justamente por un lado la primera la simetría entre las partes una conflictividad dada entre de un lado un estado-nación y del otro lado un actor no estatal podemos una línea de frontera porosa es decir pensar justamente esta cuestión de la frontera como una porosidad es decir acá no hay es decir más allá que habíamos visto que la expansión permanente del sur de Buenos Aires del estado-nación se fue haciendo de forma sucesivamente diferente con formas diferentes de incorporación y de conquista me parece que es muy importante marcar que la forma del patriciado por usar un viejo texto de Jorge Abelardo Ramos el patriciado no es la oligarquía la forma de pactar y de negociar del rocismo porque generalmente te meten en el mismo debate como que Rosa y Roca fue lo mismo en lo nacional popular que reivindican es decir la forma de tractar al indígena de Rosa no tiene absolutamente nada que ver lo que no hace que Roca no hace un nene de pecho pero no hagamos un anacronismo tampoco pero fue muy diferente la forma del pacto la cuestión del ahijado la negociación es decir es por decirlo Roca Rosa te decía bueno muchacho hay que incorporarse un proyecto de nación no le gusta no tiene mucha opción pero es decir la opción está es diferente en la época del patriciado no está ligado con el darwinismo social con un pensamiento me parece que es muy importante tener en cuenta porque en el debate queda como que es todo lo mismo y no es así a tener pero esta expansión hacia el sur era en fronteras que eran necesariamente porosas el indígena participaba participaba de las guerras civiles eran fueros es decir era un espacio permeable de circulación pero había de un lado un actor que circula un flujo por llamarlo en esta idea que yo plantea un flujo que podría ser equipar a las migraciones que podría ser equipar a las organizaciones criminales y de otro lado un estado-nación con una capacidad de monopolio y violencia legítima sobre un territorio y sobre un territorio que no conquista dos actores historia estatal y un actor no estatal del otro lado hay una circulación de productos de flujo es decir yo comparo siempre la cuestión del rol del ayer o del alcohol en el siglo XIX compárenlo con la cocaína y la marihuana actual en cuanto a espacios de permeabilidad y circulación y mercancía que permiten una acumulación de capital importante y rápida tomen la ruta y la negociación con otros actores estatales que participan tomen el caso del ganado que pasaba en el ganado en Argentina en el sur de Santa Fe el ganado robado en Santa Fe circulaba por la Pampa y terminaba en Chile después de haber tomen las 4x4 levantadas en las grandes ciudades que terminan en Paraguay o en Bolivia es decir me parece interesante ver como una serie de características en cuanto a la universalidad de ciertas prácticas entre actores puede cambiar la mercancía es interesante ver que no solamente se liga a la cuestión del actor no estatal aborigen vean que pasaba Carmen de Patagón es muy interesante como una población que en el siglo XIX se nutre de la exportación de fósiles por dar un ejemplo de aceite de ballena que salía de es decir en una triangulación en la cual participaban toda esta serie de actores que iban hacia el Reino Unido fundamentalmente a Inglaterra entonces es decir esta circulación de mercancías exóticas que podrían ser comparadas a la biotecnología actual me parece que hay todo esto para decirle que finalmente el Estado-Nación que yo estaba planteando como es una excepción si podríamos decir que finalmente el Estado-Nación en Argentina como actor iría desde el fin de la formación del Estado poscolonial hasta el menemismo en cuanto a su capacidad de imperio y de control y que era una particularidad es decir esto nos llevaría a cuestionarnos de si finalmente estamos viviendo en un mundo que tiene una serie de características que son comunes esto no quiero ser un anacronismo y decir que es exactamente lo mismo pero que esta particularidad del mundo premoderno se reproduce en la posmoderna y que finalmente la posmoderna no es otra cosa que algo que ya vimos de otra forma y que la excepcionalidad está dada por esa estatalidad que ha funcionado en algunos lados más en algunos lados menos y que finalmente no es otra cosa que una excepción es decir el Estado-Nación tal cual lo conocemos y que posiblemente también está ligado a su capacidad de generar y de contener el conflicto un poco lo que discutíamos ayer con el Estado-Benefactor ¿no? por supuesto entonces me parece que esta pregunta para cerrar esta idea me parece que podría ser interesante de planteárselo y ver finalmente que el escenario global que es un escenario que por donde lo miremos es más negro es desafiante yo creo que la seguridad es una cuestión cada día más presente y más valorada por las poblaciones el problema que es cada día más valorada porque está construida en mercancía está construida en mercancía dada por el acceso y como toda mercancía está determinada por el mercado es decir desde los country hasta los sistemas de seguridad es muy interesante cuando uno ve cuando abre y hace entrevistas yo en un momento trabajaba con entrevistas a delincuentes y te decían te planteaban que finalmente el desarrollo tecnológico de ciertas sobre todo en los fines de los 90 de ciertas casas de ciertos sectores de clase media los impulsaba a romper códigos y a robar en el barrio porque es decir como no podían desarticular es decir las viejas los viejos códigos de la delincuencia tradicional tendrían a ser subvertidos también porque bueno la cuestión de este fenómeno de los incluidos o excluidos que creo que es el problema central para pensar también se da en el fenómeno de la seguridad es decir cuando uno toma la teoría como la de la tolerancia cero y la nueva construcción del espacio porque me parece que acá hay una nueva territorialización que aparece de la mano yo no lo planteé pero es un elemento fundamental cuando hablamos de los famosos estados fallidos es decir cuando hablamos de la falta de capacidad de imperio del estado la necesidad de reapropiarse y participar como elemento central es decir el caso de la triple frontera es el caso más interesante a estudiar como espacio por el discurso que hay instalado justamente cuando hablamos de la dimensión imaginaria de la amenaza y como juega es decir es muy interesante ver los documentos militares americanos donde hay artículos en revistas especializadas planteando la presencia es decir ya no de cooptación de dinero para financiar el Hezbollah sino la presencia de células durmientes activas y permanentes con capacidades operacionales fuera de cualquier control por parte de algo que tanto la Fuerza Seguridad Argentina como brasileña tienen bastante y dejan de lado lo que podría ser otro actor interesante ya no hablar del rock state o del fail state que son los dos discursos hegemónico sino cuáles son estos estados cómplices de las criminalidades el caso de Guyana y el caso de Paraguay son los casos más interesantes es interesante que se habla no hay una categoría para hablar de esos estados hay categoría para hablar de estados fallidos hay categoría para hablar de estados quebrados pero no hay una categoría para hablar de estados que permiten y participan de la criminalidad pero que son en general estados que han sido asociados o socios menores de las políticas de seguridad de los estados unidos entonces me parece que ahí hay un hueco en la construcción y la producción teórica de los estados unidos sobre la cuestión de seguridad con respecto a la visión de América Latina yo te quería hacer dos preguntas un poco relacionadas ayer decía que ibas a en realidad en este en este de la fotografía sobre el pensamiento estratégico habías dicho ayer que ibas a hacer una visión a la crisis a la comunidad lo popular y la organización médica yo pensaba en el 2001 como también una especie de límite popular ¿no? al avance si se quiere el modelo y ahí llegó ese límite por un lado y lo otro que está relacionado es ¿qué lugar tienen los servicios de inteligencia en el pensamiento estratégico? digamos porque dentro de pensar la secularización medio social parece que en la sección de límite juega el problema de la yo creo me parece si volvemos al análisis ayer sobre las dos figuras la figura de la fuerza y la figura de la astucia si los servicios son Ulises son el paradigma de la lógica de Ulises y la operación política por eso yo ayer planteaba en algún momento esta cuestión que más que la cuestión de la gendarmería que es tener razón con es decir yo no creo que haya un plan sistemático ni que la gendarmería responda una lógica de chupar gente yo creo que mi hipótesis hablando del desconexión absoluta tiene que ver con más que nada con la cuestión disciplinaria típica de la fuerza de seguridad y la imposibilidad es decir una coyuntura que se le fue en un marco de imponer esta idea del terror como práctica para reactivar los miedos ahora me parece que el caso de los servicios donde aparece más evidente es en la generación de prácticas lo de la plaza de mayo del otro día yo creo que históricamente los servicios han funcionado y han sido un actor estratégico importante y siguen siéndolo y siguen siéndolo no solamente en Argentina creo que cada día hay más servicios de inteligencia es decir no lo digo ni a favor ni en contra intento simplemente comandar la política y la seguridad pasa cada vez por la figura de Ulises que por la figura de Aquiles es decir el límite lo decíamos ayer era la capacidad de golpear la fuerza bruta la intervención el bombardeo es decir muestra sus límites es decir qué es lo que te muestra el sistema internacional hoy como práctica en los conflictos implica manipulación acción psicológica y asesinato puntual como práctica es decir quirúrgico la práctica es decir hoy que es es el dron es el dron y el asesino el agente trabajando es algo que me parece que en ese marco cada vez yo veo un mundo donde hay menos infantería tradicional y cae más fuerzas especiales más preparadas más sofisticadas más tecnología y más servicios de inteligencia es decir se necesita el servicio es decir vos no podés pensar el conflicto con las poblaciones insertas en las sociedades europeas occidentales e insatisfechas que hacen que recurren al Islam no podés pensar un conflicto y una contención de esto sin pensar la seguridad y sin pensar los servicios de inteligencia es decir son un actor fundamental esto independientemente y creo que el mundo va hacia ese tipo de prácticas es decir me parece que cada día más es como que cada día se demanda más la figura de la astucia en las relaciones y menos la cuestión de la fuerza abierta tradicional me parece que por ahí yo pienso que bueno las nuevas formas de terrorismo también tienen que ver con la astucia exactamente no con la fuerza porque ellos van girando hacia metodología exactamente que cada vez imprimen más terror porque no se puede detectar porque los recursos de inteligencia del otro bando sería cada vez son más impotentes exactamente que vos vayas caminando por la calle cualquier auto y bajarse un chabón con un cuchillo y acuchillarte desafía a la astucia de los servicios de inteligencia globales porque un coche bomba era más detectable más registrable pero esto otro que no puede ser cualquier vehículo pero esto es una particularidad de la estrategia indirecta es decir lo que se maneja son nuevos registros crecimiento exponencial de lo que vos decís es perfecto ahora lo que me parece que hay que entender que esta es la particularidad es decir la estrategia indirecta la asimetría en el conflicto demanda de la astucia para poder compensar la diferencia que existe es decir Ho Chi Minh no era otra cosa que eso es decir cuando pensamos en la guerra de guerrilla necesariamente Giapp es decir es un general tradicional pero que recurre a y las técnicas de contra lo interesante es que los ejércitos horizontales se tuvieron que volver y volcar a la astucia de las técnicas contrainsurreccionales se nutrieron para combatirlos con las propias técnicas entonces me parece interesante entender que la particularidad y como la forma de conflicto asimétrico generan y decir la forma de conflictividad que se viene tiene que ver con independientemente que siempre existe la posibilidad de la idea que es propia de la guerra y sobre todo del modelo anglosajón y sobre todo de Estados Unidos una confianza ilimitada en la tecnología los americanos se caracterizan por tener son herederos de ese espíritu positivista de que la ciencia lo salvará hay una visión casi optimista y la búsqueda que tienen de esto de lo que yo hablaba antes de la revolución tecnológica tiene que ver con esto la experimentación en armamento y las armas no letales tienen que ver con esta lógica del control social de las poblaciones entonces hay como una combinación entre las tecnologías y los servicios de inteligencia que me parece con respecto a lo que vos decías de las milicias populares yo creo que es interesante ver porque hay ejemplos en América Latina en los cuales la cuestión de lo militar las nuevas formas de participación intentan regenerar esa idea de participación política de construcción de ciudadanía que hablamos ayer las milicias en el caso de Venezuela me parece que es el caso más interesante y el otro es de los ponchos rojos en Bolivia que son interesantes porque hay un intento de y que muchas veces también están ligados con el ejército formal ahora el rol que han tenido inclusive no tanto en el caso de Venezuela más tiene que ver con salvo un momento en que intentaron ser operacionales en el conflicto en el oriente boliviano en el Beni en 2008 en el momento en que se pensaba que Bolivia iba hacia una guerra civil después casi ha estado desarticulado no es el caso me parece que de Venezuela también yo no veo por lo menos en el conflicto actual en Venezuela una participación activa de las milicias yo creo que todavía el Estado sigue estando y participando en el control y guardando ese monopolio lo que no implica que sea una demanda que por el momento creo que tiene más que ver con una reivindicción más del orden ideológico de la participación y del compromiso de la ciudadanía con un proyecto político que con una real efectividad en términos operacionales Sí, bueno a mí me gustaría digamos no me gustaría ver el seminario sin que hablando de gestión política del miedo no se toque el caso de Jalipalestino ¿no? con ese caso más brutal en el que se puede llegar a ver las dos prácticas tanto la estratégica más audaz como la más brutal digamos no sé cuál sería tu lectura y día pensando también de cara a la visita en esta noche fíjate los acuerdos de seguridad que están establecidos ya no puedo decir los acuerdos ¿cuál es tu lectura hoy día en un texto brevemente? porque da para algunas sí creo que es un supuesto a mí me parece que hay que entender Israel también si yo dije que América Latina en un laboratorio de prácticas con respecto a lo que hace en Estados Unidos para después exportarlo Israel también lo es es decir por dos cuestiones una cuestión primero que tiene que ver con su desarrollo de la tecnología y el recurso a lo tecnológico no solamente a lo tecnológico es decir el hecho de haberse concebido en una situación y de pensarse como un Estado asediado está fija de lo que hablamos lo llevó a una forma de llevar al extremo esta idea de la lógica del militante de la participación y de la búsqueda de mecanismos que van en todo lo extremo van desde el desarrollo del Kraft Maga por darte un ejemplo en cuanto a una sistematización de defensa personal extremadamente efectivo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías y los asesinatos puntuales es decir la técnica que está utilizando Obama a partir del 2007 2008 es interesante porque siempre está este debate sobre que Bush Bush pero si no da la impresión de que Obama haya retrocedido al contrario ha cambiado las tácticas es decir todo de lo que se nota mucho del modelo israelí de la práctica es interesante ver la complementariedad que tiene que ver con lo que ha significado históricamente no creo que hay que hacer una salvedad me parece que no hay que entrar en el hecho de que Israel cuando nace en el 48 nace más ligada a Checolovac y la Unión Soviética y a partir del 60 se convierte en ese famoso estado gendarme de la política pero hay la cuestión de la construcción de las relaciones y cómo se piensa el modelo americano de expansión y de amenaza es muy parecido es decir la representación de la figura de la expansión americana y de la figura del indio es muy parecida a la de la cuestión de la realidad el palestino es el indio de los americanos y la práctica genocidaria con respecto pueden tener funciones muy particulares por supuesto está claro que nadie va a caer en el análisis es decir que es todo lo mismo es decir que al interior del estado de Israel hay diferencias pero hay una particularidad de una cierta política de estado que tiene que ver con el control del agua el control de la tierra con la relación que se nutre de una tradición y que es complementaria con respecto al modelo estadounidense por eso me parece que esta figura de cómo pensar la figura de ese otro amenazante son muy similares lo que también permite los vasos comunicantes más allá de los vasos comunicantes tradicionales entre las ELT y los intereses y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en el Medio Oriente yo particularmente veo muy bloqueada porque veo muy bloqueada también la posibilidad de los mismos actores israelíes comprometidos con un proceso de paz es decir ¿no les sirve la paz? ¿cómo? ¿no les sirve la paz? no, no porque el problema que ellos van a tener siempre ahí es decir ¿cuál es el argumento en general que se utiliza del estado? en tanto y en cuanto nos sentimos amenazados por los otros no podemos avanzar en el reconocimiento de un estado palestino es decir es no, no yo sinceramente no le veo forma de resolución del conflicto en la situación en la que está hablando en un contexto internacional donde los sistemas de alianza alianza con Turquía por dar otro ejemplo lleva a introducir otras variables que históricamente no habían participado ¿no? ¿no? ¿el componente religioso también? sí, pero yo creo que sí, yo creo que también que no, no, pero pero subjetiva subjetiva no existía a lo mejor acá en la que crece el indio el infiel sí, bueno puede ser pero ahí en la tierra prometida no me compartieron más de mil años puntos de hecho la cacería de judíos es un deporte europeo no, no por supuesto es decir durante el imperio otomano coexistían yo no creo que sea el problema de fondo eso el problema es que el sistema internacional tal cual la radicalización del integrismo islámico no favorece a los sectores al interior del Estado de Israel que son proclíes a avanzar en un reconocimiento del Estado palestino sin reconocimiento del Estado palestino no hay ninguna posibilidad de destrabar el conflicto lo cual después lleva a la la viabilidad de ese Estado que es otra otra discusión ¿no? ¿por qué? ¿el posible acuerdo que se fueron dando de 50 para acá los bloqueó automáticamente todo por la vía ONU o por la vía del SAR? no, no, no hay ninguna ¿por qué te está financiando un genocidio musulmán en Myanmar? ¿me da gusto en México? ¿está jugando políticamente para plantarse en esa posición de género más que nunca de hecho? sí, yo creo que yo creo que lo que le sirve a la geopolítica de los sectores más conservadores israelí es la geopolítica mundial es decir la realidad internacional determina y participa de una radicalidad que se da absolutamente como le sirve a todos los sectores más reaccionarios no solamente le sirve a los sectores más conservadores de la extrema derecha italiana o como le pueden servir a los países nórdicos es decir es totalmente funcional la dificultad nosotros hablamos de la dificultad de establecer la diferencia con respecto a la Patagonia la dificultad que tiene muchos europeos medios de establecer la diferencia entre terrorista e inmigrante también es real es decir también hay que reconocer que el efecto pedagógico que tiene el terrorismo es muy fuerte y regenera a lo que apunta también el terrorismo en su forma de generar mayor discriminación con respecto a poblaciones que ya son discriminadas por naturaleza porque está la cuestión sí pero ¿sabes cuál es el problema? es que yo no creo en la idea de la guerra civil o de un conflicto interno en esta sociedad por una simple razón es que los fierros por llamarlo de alguna manera es decir sí creo puede haber un escenario de erradicación de guerrilla urbana pero es decir las fuerzas de seguridad ni las policías ni los ejércitos europeos tienen acceso los civiles son marginales las poblaciones de origen musulmán que participan porque la hipótesis de una guerra civil es permanentemente utilizar sobre todo los sectores que tienen una visión más conservadora del orden social es decir la derecha generalmente especula con que vamos a la guerra civil frente a la cuestión las banlieues pero acá sin irnos tan lejos con todo el caso Maldonado y la movilización se planteó claramente de los medios concentrados estamos en guerra nos plantearon una guerra es decir el discurso bueno pero no es solamente el boludo de los medios y la guerra bueno otra vez estamos instalando la idea de la guerra y la guerra te amerita y bueno que la guerra te amerita usar armas y después viene que el primer ministro israeli que se viste todo está cerrando mal igual yo también creo que no hay que dejar de lado el giro geopolítico a nivel mundial que el macrimo ha operado la reintroducción en el mundo es decir abandonar es decir me parece que ese giro es decir la hipótesis la instalación de bases es decir después que los Estados Unidos han ampliado desde los 90 su instalación de bases fue permanente la cuestión volvemos a esta cuestión de la dimensión imaginaria la cuestión más interesante y cuál es el límite también el caso de Paraguay 2008-2009 se acuerdan de Marical Estigarribia de la idea de instalar una base la idea es que lo lógico que hay detrás de eso es que había acuerdos entre el gobierno de Duarte y el gobierno de Estados Unidos se permiten las naranjas paraguayas a los Estados Unidos a cambio de desarrollo de cooperación a nivel de seguridad eso es concreto eso va y lo ve los documentos hay es decir vos después encontraba en Estigarribia una base que era el doble del aeropuerto internacional de Fisherton por darte un ejemplo con capacidad de que C-130 descendieron que tiene más que ver con la idea de proyección de fuerza y la posibilidad de estar en lugares estratégicos en el medio del cono sur después está toda la cuestión que se decía en el momento del acuífero guaraní pero sí había el conflicto de Evo Morales y la posibilidad de una fragmentación en Bolivia en ese contexto ahora la realidad ¿cuál era? presencia yo hice un trabajo de campo en el 2008 en ese momento fui a Maricales Tegarriba hablé con militares paraguayos lo interesante es que los militares paraguayos tienen una facilidad para hablar hablan mucho tienen mucha posibilidad y ellos lo decían en la isla acá tenemos instructores militares americanos que nos están dando están haciendo técnicas antisolucional pero ahí aparecía lo que volvió a esta cuestión del discurso yo no lo planteé pero las operaciones militares otras que la guerra la securización esta idea de la securización de desarrollar escuelas de desarrollar dispensarios campaña de salud los planes medretes bueno esto era parte de eso había militares americanos haciendo operaciones ejercicios que tienen que ver con esta idea de la securización de lo social que eran hegemónicas y que eran parte de la concepción del mundo en ese momento y se realizaban en Paraguay y operaban en esas bases militares bueno esto no hace de eso una base militar norteamericana pero si había base militar y se buscaba bases de reemplazo a las bases norteamericanas que en Manta después se buscó el caso de Colombia un actor interesante a seguir porque y también interesante para ver la compenetración del consejo sudamericano de defensa la reunión de Bariloche donde se le plantan justamente al acuerdo que plantea Colombia con los Estados Unidos y no se cae no se cae la UNASUR y no se cae el consejo después empieza a entrar una especie de zona de letargo pero en ese momento no se cae Colombia reconoce y acepta también Argentina de América Latina acepta el eje bolivariano argentino brasileño la posición de Colombia en un conflicto en el cual la porosidad de las fronteras yo no eso me había olvidado plantearlo pero interesante esa porosidad de fronteras que hace que los conflictos no tengan que ver con la vecindad sino tienen que ver con esta circulación la circulación de los flujos de las drogas y de la capacidad de representación de Estados Unidos el conflicto entre ecuadores y cuando se asesina reyes en territorio ecuatoriano que lleva a un conflicto radical y fuerte entre ecuadores y movilización de ambas partes esa lógica de conflicto entre estados poco tiene que ver con la lógica que había sido hegemónica y del redentismo y del territorio históricamente tiene que ver con las nuevas problemáticas tiene que ver con un actor transnacional tiene que ver con las políticas de los Estados Unidos tiene que ver mucho más que ver con la porosidad de la frontera con la circulación de muchas mercancías no solamente de la droga sino también con el contrabando tiene que ver con nuevas dinámicas que son de un mundo globalizado mucho más que ver con lo que había sido históricamente los conflictos territoriales en América Latina ¿preguntas? ¿alguna duda? bueno les agradezco quedaron muchas cosas por desarrollar era evidente que en 5 o 6 horas muy poco lo que podíamos abarcar cada uno de estos puntos merece ser tomado y analizado pero bueno me parece que puede ser más interesante generarlo como un eje como un disparador y bueno tendremos que presentar el libro cuando lo terminemos gracias gracias aplausos aplausos gracias